Bien, ahí estamos entonces grabando la clase. Vamos a… no sé si grabará el video puesto en primer plano. Ya, ok, está grabando. Bien, bien, ok, perfecto. Bien, vamos a ver, como les dije yo, vamos a ver el… vamos a ver cosas prácticas, herramientas que nos van a servir y que están en el sistema operativo, están disponibles y que a veces no las conocemos o no las sabemos usar muy bien. Son muy prácticas. Entonces, estos son los temas que vamos a ver y vamos a trabajar con herramientas al respecto. Vamos a aprender qué es lo que es el administrador de tareas, para qué nos puede servir. El administrador del equipo también para hacer esas dos cosas. Súper interesante. Vamos a crear cuentas de usuario. Recuerden que dijimos que los sistemas operativos multiusuarios son aquellos que permiten definir más de un usuario en el sistema. Vamos a ver eso. Vamos a ver una directiva de seguridad local muy interesante para definir algunas reglas respecto a la password de los usuarios. Y finalmente vamos a trabajar con estructuras de directorios y archivos, por cuanto una de las tareas del sistema operativo es la administración de archivos y de directorios o carpetas. La creación de cuentas y la creación de estructuras de directorios las vamos a trabajar desde el punto de vista del Windows GUI, Graphic User Interface, y las vamos a trabajar también desde el punto de vista del CLI, o sea, de la herramienta de CMD, desde la línea de comandos, dando comandos. Bien, tenemos que conocer un poquito eso, no podemos quedarnos solo en la herramienta gráfica, porque muchas veces las cosas se hacen mejor y más rápido desde el CMD, ya, para que usted lo tenga en cuenta. Muy bien, vamos con el administrador de tareas, chiquillos. El administrador de tareas, usted lo puede encontrar acá abajo, en la barra de tareas, en una zona que no tenga íconos. Ahí donde no tiene íconos, estoy mostrando yo abajo, botón derecho, administrador de tareas. Ahí estamos. Me está mostrando un administrador de tareas más avanzado. Me está mostrando uno que viene muy completo, muy completo. Se fijan, voy a bajar al que es más simple. Mira, acá abajo, menos detalles, menos detalles. Tal vez si usted nunca había abierto el administrador de tareas, entonces lo que le va a ocurrir es esto, que le va a aparecer esto solamente, administrador de tareas. ¿Qué me está mostrando? Me está diciendo que yo estoy usando el Microsoft PowerPoint y el Microsoft Teams. Son las dos herramientas que yo estoy usando en este momento y que yo las lancé. Yo no lancé el Windows Defender, el antivirus. No, ese se lanza solo. Yo no lancé el programa que administra las ventanas del Windows. No, el Windows lo lanzó solo. Estos dos que me muestra aquí son dos programas que yo lancé. Si yo he hecho andar el Excel ahora en este momento, doble clic, ahí está el Excel y lo dejo minimizado. Lo dejo minimizado. Ahí quedó por ahí y aquí se agregó el Excel. Se agregó, se fija. Muy bien. Si yo he hecho andar el Word, entonces ahí está el Word. Lo voy a dejar minimizado y se agregó el Word. Bien. Lo que yo lanzo, entonces está aquí. Hay personas que dicen, ¿sabe qué? Yo he hecho andar el computador y sin ejecutar ningún programa, resulta que se pone súper lento mi computador. Sí, eso vamos a ver algunas cosas de esas. Bien. Esta que es una barra de administración de tareas muy sencilla, la vamos a complejizar. Le vamos a pedir que nos dé más detalles. Vamos acá abajo y apretamos el botón. Y con esto nos entrega nuestra herramienta de administración de tareas bastante más sofisticada. Fíjense que tiene aquí una pestaña de proceso, rendimiento, historial, inicio, usuarios, detalles, servicios. Ya vamos a revisar rápidamente cada una de ellas. Tal vez la que más detenidamente vamos a mirar es esta. Más detenidamente vamos a mirar es esta. Ok. Quiero que observe, por favor, que acá me está mostrando todas las herramientas que están en este momento, todos los programas que están ejecutándose. Por favor, observe aquí la cantidad tremenda de programas que se está ejecutando. Incluso tengo acá el zoom que yo lo ocupo en la mayoría de las clases, pero lo tengo acá. Está con cero porque quedó activo nada más. De hecho, yo lo puedo sacar acá. Puedo aquí decirle botón derecho salir. Y ahí va a desaparecer. Ahí desapareció y ya ni siquiera está. Pues bien, aquí está una lista muy grande de programas que están andando. Algunos de ellos los eché a andar yo, otros partieron solos. Mire, si yo pincho aquí para ordenarlos por nombre, no solo me los ordena por nombre, sino que me los separa también. Me los separa por tipo de programa que yo eché a andar. Por ejemplo, en aplicaciones son los programas que yo eché a andar. El Word, el Excel, que no están haciendo nada. El Teams, que está trabajando ahora. El PowerPoint, que no está haciendo nada. Perdón, el PowerPoint me está mostrando mi clase, mi presentación. Esa. Y el administrador de tareas, que es el que estamos viendo aquí. También se ve a sí mismo. A este lado, yo puedo ver los consumos de los principales recursos que tiene el computador. Los principales recursos son la CPU, la memoria, el disco. Esos son los principales recursos. La red y la tarjeta gráfica son recursos interesantes, pero no se consideran principales. ¿Ok? Vamos a ver de inmediato. Acá abajo tengo procesos en segundo plano, que son procesos que vienen de programas que yo he instalado o que el Windows ha instalado. Y aquí hay procesos en segundo plano. Fíjense que está en segundo plano el correo. Significa que el correo está activo, pero que no está haciendo nada mientras no llegue un correo. Cuando llegue un correo, se activa, me va a mandar un mensajito acá, me va a decir tiene un correo nuevo y nada más. Y se va a volver a dormir. Pero en este momento está con un consumo muy bajo, cero, 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 cero de CPU, cero de memoria, cero de todo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Fotos, lo mismo. Hay muchos programas que están acá esperando que pase algo. Y al final tenemos procesos del Windows, netamente procesos del Windows, que son cosas que yo prácticamente no las veo. Creo que lo único que yo soy capaz de ver es el explorador del Windows. El resto yo no los veo. Son, por ejemplo, mire, un programita que me ayuda para que yo me pueda conectar a una red. Claro, yo sé que alguien me ayuda a conectarme a una red, pero aquí está. Este es el programa. Y en este momento está en cero CPU. No está ocupando nada. Aquí hay un programita que se yo para, a ver, veamos alguno que pueda hacernos familiar. Alguno que nos mire. Un servicio de almacenamiento. Un programa que ayuda para efectos de guardar datos en los discos. Un programa que es capaz de detectar cuáles son las redes que están disponibles. Todas las Wi-Fi que hay disponibles por ahí. Este programa está durmiendo, se despierta cada cierto rato y vuelve a dormirse. Ya, así funciona esto. Muy bien. Estos de abajo que son 90, 89, 90, son servicios del Windows que los mencionamos en la clase pasada. Estos están relacionados con programas que yo uso habitualmente y que en algún minuto se despiertan, trabajan y vuelven a dormirse. Y estos de arriba son los programas que yo acabo de echar a andar y que tengo corriendo en este instante. Pues bien, yo puedo ordenarlos por el uso de la CPU. Si pincho acá. Me ordena los programas en función de cuántas CPU están usando. Bien. Cuántas CPU están usando. Fíjense que el número uno acá es Teams y está usando un 8%, 9% de la CPU, 10% de la CPU. Ok. 10% de la CPU. Y el resto de los programas no están usando prácticamente nada. De hecho, el Word, el Excel, no están ocupando nada porque yo los abrí y los dejé ahí minimizados. No están haciendo absolutamente nada. Yo puedo acá chequear cómo está mi CPU. Si su CPU está por debajo del 60%, usted puede estar tranquilo y decir, no tengo problemas con mi CPU. Está bien, no tengo problemas, no está saturada, no necesito pensar en cambiarla, ni necesito en evaluar ningún otro problema. Tengo CPU para rato. Tengo CPU para rato, ¿ya? Bajo 60%. Si se acerca mucho al 60% o está por encima, entonces tengo un problema. Mi CPU está saturada. La CPU puede estar saturada porque es muy vieja y no estaba preparada para los sistemas operativos de hoy día. O puede estar saturada porque algo la está saturando. ¿Ya? Vamos a ver a continuación cosas que podrían saturar a mi CPU. Muy bien. Memoria, chiquillos. Estoy ocupando el 31% de la memoria. De mi memoria, yo tengo 16 GB. ¿Ya? Tengo harta memoria. Y acá me dice que lo que más está ocupando memoria es el Teams. De nuevo, Teams. 1.3 GB está ocupando el Teams. Solamente él está ocupando 1.3 GB. Y entre el resto de los programas que ocupan algo, por acá recién vienen a ocupar cero. Mire. No, aquí. Ahí, mire. Están ocupando cero estos pocos programas. El resto están todos ocupando muchísima, muchísima memoria. Pero aún así nos llega a más del 31%. Fíjese que también si yo estoy por debajo del 60% de utilización de memoria, entonces puedo estar tranquilo porque no voy a estar en peligro, no voy a estar con problemas en mi computador. Y esto me ayuda. Bien. Disco. ¿Quién está ocupando más disco? Mire, está ocupando un programa del sistema operativo que hace un registro, una especie de auditoría. Va guardando eventos y cosas, pero no están ocupando nada, cero, un megabyte por segundo, nada. El Teams no está ocupando disco, ¿no? Porque el Teams está captando la pantalla central, está manteniendo la red. El Teams sí ocupa un poquito de red. Se fija usted, 3%, 5% lo está ocupando el Teams. Pero ocupa red, ocupa algo la memoria, bastante la memoria y disco no ocupa nada. Y de hecho, en este momento nadie está ocupando el disco prácticamente. ¿Ok? La red, la red en este minuto, el que está ocupando la fuerte es Teams y nadie más. La red en general no es un tema cuando estamos hablando de problemas de desempeño de un equipo. En general no es tema. Porque las tarjetas de red de hoy en día, todas se comunican a lo menos a 100 megabits por segundo. 100 megabits por segundo. Por lo tanto, si usted tiene una herramienta como Teams que está ocupando 0.5, 1 megabit por segundo, está sobrada, pero absolutamente sobrada de cariño, ¿ya? Más problema le puede dar si es que usted tiene una internet lenta. Porque si usted tiene una internet de 2 megabits por segundo, entonces puede que aquí el Teams le esté reclamando. Le esté diciendo, ¿sabes que yo necesito 2,1, 2,6 y tú tienes solo 2? ¿Ya? Eso sí podría dar problema. Pero acá no se evalúa eso porque esta herramienta evalúa el hardware del equipo. No evalúa la conexión de red que yo tenga para afuera. Muy bien. Se está ocupando GPU. La tarjeta gráfica está siendo ocupada en un 11, un 10 por ciento. El que más la lleva es Teams. Y es porque está replicando toda la pantalla y la está mandando a un servidor que se la replica a ustedes. Entonces, tenemos una tarjeta gráfica que está siendo usada en alrededor de un 10 por ciento para proveer la transmisión del video para todos ustedes. Si yo dejo de transmitir el video, entonces Teams ya no es el que ocupa más la tarjeta gráfica, sino que seguramente va a ser el administrador de ventanas de escritorio. El administrador de ventanas va a ser el que va a ocupar más la tarjeta gráfica. ¿Ya? Si es que yo dejo de usar Teams. Muy bien. Chiquillos, les cuento algunos datos interesantes. Teams necesita 1,3 GB de memoria. El Zoom necesita 0,3 GB, o sea, ocupa 300 MB y Teams ocupa 1300 MB. Esa es la razón por la que yo, en general, prefiero no usar Teams porque es muy consumidor de recursos. Y si usted tiene solo 4 GB de memoria principal, o incluso si usted tiene 2 GB de memoria principal, entonces se va a arrastrar con el Teams, se va a arrastrar su computador, no andar bien su computador. ¿Qué pasa sin mi computador talento? Bueno, hay que hacer un análisis de estas tres cosas, CPU, memoria y disco. No, no es llegar y hacer análisis de uno solo. Suponga que usted ingresa al Windows, no abre nada, no tiene nada, nada, nada abierto y su computador ya está lento. Usted viene acá y la CPU le marca 60% sin que usted abra nada. Sin que usted abra nada. Bueno, si le marca 60% y usted no ha abierto nada, significa que su CPU se agota solo con el Windows. Bien. Y por lo tanto puede ser una CPU muy antigua que fue hecha para Windows XP y usted la está usando ahora en Windows 10. Eso podría ser una causal. Segunda causal. Supongamos que su CPU se va al 60% sin hacer nada. Y la memoria se va al 60% sin hacer nada, sin cargar ni siquiera el Word, nada, nada, nada. Bueno, entonces ahí puede estar pasando dos cosas o una sola. Puede estar pasando que usted tiene muy poca memoria. Y al tener muy poca memoria, se llena solo con el Windows y por lo tanto el sistema Windows empieza a usar lo que se llama memoria virtual. La memoria virtual es una memoria que el Windows simula, simula que tiene memoria, la simula en el disco. Entonces, si tiene solo 2 GB y la CPU se le fue al 60% y la memoria se le fue al 60% es porque el sistema está necesitando más de 2 GB y por lo tanto se pone a simular 2 GB extras en el disco. Y si usted tiene un disco duro de los tradicionales, de los que giran, ese disco es lentísimo y por lo tanto la memoria virtual que usted está simulando acá es lentísima. Entonces, la CPU se va a las nubes porque tiene que administrar memoria virtual en un disco que es lento. Así que la CPU, la mayoría del tiempo, está esperando que el disco responda. Y el disco no puede responder más. La memoria está en las nubes, la CPU está en las nubes y el disco no está en cero. El disco está en 10, 20 o 30%. O hasta puede llegar a 50%. Entonces, con esos diagnósticos usted puede llegar a decir, ¿sabes qué? Me falta memoria. Me falta memoria. Voy a agregar memoria. O no, ¿sabes qué? Antes de agregar memoria, mejor voy a cambiar el disco. Voy a poner una unidad de estado sólido. ¿Por qué pongo una unidad de estado sólido? Porque si tengo poca memoria y tengo que simular memoria en el disco, por último, al simularla en un disco de estado sólido, me la va a simular muy rápido y, por lo tanto, mi memoria, aunque esté en 60, en 80%, con el disco, la memoria que yo simulo en el disco, entonces me da lo que necesita la CPU y la CPU va a bajar mucho, mucho, mucho de 60% por cuanto el disco le está respondiendo rápido y no está esperando y esperando al disco. Usted tiene que ir censando la cosa. Yo empezaría, en ese caso, yo empezaría por agregar memoria. Si usted tiene sólo 2 GB, yo le pondría 4 e, idealmente, le pondría 8. Idealmente. Si después de ponerle 4 o ponerle 8, la memoria sigue en el 60%, entonces algo está muy mal. No debería llegar al 60%, debería estar en el 40, 30%. La CPU debería bajar del 60% y, por lo tanto, resolvió el problema. Si sigue la CPU en 60% y sólo la memoria bajó, significa, entonces, que su disco es muy lento o su CPU es muy lenta. Entonces, y ahí usted le tiene que sacar la cuenta cuánto rato tiene este computador y, a lo mejor, no vale la pena agregarle memoria ni vale la pena agregarle disco o cambiar el disco, sino que más vale la pena formatear el equipo, limpiarlo, regalárselo a alguien que lo necesite para algo simple y usted comprarse uno nuevo porque ya hace 10 años que tiene ese computador. Son conclusiones que usted puede ir sacando solito, solito. ¿Ya? Pero aquí tiene una herramienta que le va a ayudar, que le va a ayudar a decidir qué está pasando con su equipo. ¿Ok? Muy bien. Rendimiento. La lengüeta de rendimiento nos muestra, por cada uno de los dispositivos principales, nos muestra cuál es la actividad que está teniendo. ¿Bien? En CPU, Teams no es muy comedor de CPU, fíjese. Eso es bueno. Teams no es muy comedor de CPU, es comedor de memoria, pero no de CPU. Fíjese que yo estoy consumiendo 5 GB de memoria entre todos. 5 GB de memoria. Es sorprendente. Sin embargo, no estoy usando memoria virtual porque si no el disco estaría como loco aquí. El disco C, que es donde está el Windows, en ese disco se simula la memoria virtual y estaría como loco trabajando. No necesito memoria virtual porque tengo 16 GB disponible y solo estoy ocupando 5. Está bien. Está bien. La CPU está sobradísima de cariño. Chiquillo, bajo 60, bajo 50% en la CPU está bien. Aquí estoy en 9, 10%. O sea, un sueño. La memoria parejita en 5. Ni se mueve ni se inmuta. Disco de estado sólido, que es donde está el sistema operativo descansando. Actividad prácticamente cero. Disco 1, que es el disco antiguo, disco duro de los antiguos, donde yo guardo mis datos. Nada, no se está ocupando. Este puerto Ethernet no es real, es virtual. Es un puerto que lo simula el software VirtualBox. ¿Ok? El software VirtualBox simula este puerto Ethernet. Entonces, no lo vamos a tomar en cuenta y no está siendo usado. Wi-Fi. Estoy ocupando la Wi-Fi. Sí, estoy ocupándola. Está trabajando cerca de 2 megabits por segundo. Y es lo que necesita Teams para trabajar. 1,5, 1,2, 1,8. Ahí se mueve. ¿Ok? Ahí se mueve. Y la GPU está siendo usada poquito, pero usada, un 13%, 10%. Ahí se mueve. Y es porque yo estoy convidando todo mi video para afuera. Entonces, tiene que haber una conversación entre la GPU y la tarjeta red. Y ahí juegan para enviarle a usted la imagen. Así que tengo un muy buen diagnóstico de mi equipo revisando los elementos principales. Cuando voy y pincho cada uno de estos, aquí abajo me entrega cierta información muy valiosa. Por ejemplo, si yo quisiera saber, oye, ¿cuántas mi placa madre tiene para un socket o tiene dos sockets? No, acá me dice que tiene un socket. Ok. ¿No puedo ponerle dos CPU? No puedo. Ok. Si no tuviera esa información, yo tendría que abrir el computador y mirarlo. Núcleos. ¿Cuántos núcleos tiene mi CPU? Bueno, aquí dice que tiene cuatro. Pero que tiene otros cuatro y que son virtuales. Por lo tanto, hace un total de ocho. Son ocho núcleos. Son ocho vías paralelas en las que algunas cosas las puede procesar en paralelo. Y por eso más rápido. Si yo voy acá a este equipo y le digo administrar, ahí arriba, y le digo muéstrame, por favor, los dispositivos. Y ahí me muestra todos los dispositivos que yo tengo. Y aquí yo voy a procesador y pincho ahí y aparecen ocho procesadores. Eso no es verdad. No hay ocho procesadores. Hay ocho núcleos. Cuatro reales, cuatro virtuales. Son núcleos. Los núcleos permiten ejecutar algunas cosas en paralelo. No es que yo tenga ocho procesadores. Acá me dice cuatro núcleos y ocho procesadores lógicos. Significa cuatro reales y cuatro virtuales. Bien. Entrego información. De la memoria me dice que es una memoria DIM, que es una memoria de velocidad 1600 MHz y que tengo las ranuras que son usadas 4 de 4. O sea, yo ya sé al tiro que mi placa madre tiene cuatro ranuras y están ocupadas las cuatro. Seguramente tengo cuatro gigabytes en cada una de las ranuras. Bien. Seguramente cuatro gigabytes en cada una de las ranuras. Estoy ocupando casi cinco gigabytes. Me tiene sorprendido la cantidad de memoria que está ocupando. Bueno, DIM es comedor de memoria, pero lo bueno es que no es comedor de CPU. Eso es súper bueno. Porque por último, con un poco de memoria, tú resuelves cualquier problema que tengas. El disco del sistema operativo es un SSD de 240. Acá dice tipo SSD. Dice que es disco de sistema, sí. Y archivo de paginación, sí. ¿Qué es esto de archivo de paginación? Es el archivo donde me simula la memoria virtual. En ese archivo simula que tengo más memoria de la que realmente tengo. No está trabajando, no estoy usando memoria virtual porque me sobra todavía memoria. Disco 1, el disco duro de verdad para mis datos. Es de 2,7 teras. En estricto rigor es de 3 teras, pero el formateo se come un pedazo. ¿Es disco de sistema? No, no tiene disco de sistema, no tiene sistema operativo ahí y por lo tanto no es disco primario. Si fuera disco primario, yo podría usarlo como disco de sistema. Y el archivo paginación, el archivo para simular memoria virtual, aquí no hay. Y es mejor que no haya porque este disco es disco duro de los antiguos y es lento comparándolo con la memoria principal. No es que sea ultra lento, sino que comparándolo con la memoria principal es muy lento. El tipo de este disco es un HDD, Hard Disk Drive. Bien, la tarjeta no tiene mucho y la GPU tampoco tiene mayor relevancia a lo que podamos ver. Aquí tenemos rendimiento por cada uno de los dispositivos principales. Historial de aplicaciones, chiquillo. Aquí me va guardando un historial de cuánto he usado las diferentes aplicaciones que tengo instaladas. Esto yo lo reseté hoy día en la mañana. 5 del 5 lo reseté hoy día en la mañana. Y desde que lo reseté hasta ahora, he ocupado el correo y el calendario 4 segundos de CPU. Ojo, 4 segundos de CPU no son 4 segundos cronológicos. Un segundo de CPU puede haberse ocupado en una hora cronológica. Porque los tiempos de la CPU son muy chiquititos para hacer las cosas. Ya la calculadora, 3 segundos de CPU. Y yo tuve la calculadora en delante como media hora trabajando con ella. Ok, así que yo puedo resetear cuando yo quiero. Voy a eliminar el historial. Lo dejé todo en cero. Y ahora entonces me va a volver a contar de nuevo cuánto tiempo he ocupado cada una de las aplicaciones. La verdad es que esto podría pensarse que aquí yo me va guardando Windows una estadística de cuáles son las aplicaciones que yo más uso. ¿Ya? Y tal vez para después echarlas a andar cuando inicia Windows y tener las listas de manera que yo no tenga que estarlas cargando desde el disco. A lo mejor las tiene listas. ¿Ya? Yo desconozco si Windows usa esto para algo. Pero por lo menos la información para mí me entrega cuáles son las aplicaciones que yo más uso. Si yo vivo borrando el historial de uso no me va a servir para nada. Inicio. Aquí en inicio me coloca algunas aplicaciones que parten con el inicio de Windows. En este caso tengo Cortana que es una especie. Microsoft está experimentando con Cortana. Es una especie de Siri. No sé si alguien tiene Mac o tiene iPhone y tiene Siri. Es un asistente que me va hablando y que yo puedo ir dándole instrucciones. Yo lo tengo deshabilitado. Me cayó mal el Cortana así que lo tengo deshabilitado. Aquí. No, no están dando. Esta se supone que parte automáticamente con el Windows, con el inicio. Pero yo lo tengo deshabilitado así que no parte. Si lo quiero habilitar, botón derecho habilitar. Listo. Ahora está habilitado. ¿Partió? No. Va a partir la próxima vez que se inicie Windows. Va a partir la próxima vez que se inicie Windows. Pero lo voy a desactivar de nuevo. Parblo. Estas tres programas son unos programas de una pizarra electrónica que tengo yo. Que puedo ir dibujando con este lápiz. Puedo ir dibujando y aparece en la pantalla. Es bien interesante. Parte automáticamente cuando parte Windows. ¿Ok? Y yo podría deshabilitarlo también porque este tiene un alto impacto al inicio. En la partida me ralentiza un poquitito. Es medio pesadito este programa. Acá tengo un estatus de mi impresora. De la impresora que tengo, una Brother. El programa que hace una especie de administración de la impresora. Ese parte automáticamente cuando parte el Windows. Y tiene un impacto muy bajo. Así que yo lo dejo para que me funcione bien la impresora. ¿Ok? Usuarios. Aquí me muestra todos los usuarios que están usando algo en el PC. Como este PC tiene solo un usuario. Entonces me aparece solo ese usuario, el PC. Y ese PC tiene 57 procesos. Están asociados al usuario PC. Fíjese que Teams me abre 3, 6, 9, 10, 11 procesos asociados al Teams. No sé por qué. Runtime Broker también. Abrió un montón de procesos. Pero este me preocupó. Me parece extraño que abra tanto. A lo mejor trabaja de esa forma. Trabaja abriendo muchos procesos para poder tener acceso. Y así poder gastar menos CPU. Pero sí comerse mucha memoria. Cada uno de esos subprocesos debe hacer algo. Pero esto es lo que está haciendo el usuario PC. Si yo en este PC tuviera definido más usuarios. Hubiera definido usuario 1, usuario 2, usuario 3. Entonces aquí aparecerían el usuario 1, usuario 2 y usuario 3. Y me aparecerían los programas o los procesos que están corriendo esos usuarios. ¿Ya? Pero yo tengo solo un usuario. Entonces me aparece solo uno. Aquí está el lujo de detalles, chiquillos, de todos los programas y procesos que están corriendo en este PC. Todos, 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 absolutamente todos. Aquí está todo. Los puedo ordenar por nombre, los puedo ordenar por un número que le pone Windows. Los puedo ordenar por el estado en que se encuentran, en ejecución o suspendido. Los puedo ordenar por el usuario que los mandó a instalar. Por el gasto de CPU que están teniendo, por la memoria que ocupan. ¿Ya? Los puedo ordenar por cualquiera de los toyten pinchando ahí arriba nomás. ¿Ok? Teams lejos es comeor de memoria. Pero lo bueno es que no es comeor de CPU. ¿Ya? Lo bueno es que no es comeor de CPU. Así que aquí tengo. Fíjense que hay un programita. Yo les voy a mostrar un programita. Que es muy divertido. Miren, este. SBC Host. SBC Host. Así es, es el nombre correcto. SBC Host. Este programa es un programa que es del sistema operativo. De hecho, aquí está como servicio local, servicio local, sistema, servicio local. Y aquí hay uno que dice PC. Todos los que dicen PC fueron lanzados cuando yo entré con el usuario PC. Si hay más de 5 o 6, si hay unos 10 que están lanzados con mi nombre de usuario, si hay unos 10 más o menos, sospeche. Es probable que usted esté infectado con un virus. Existe un virus que le pusieron este nombre. SBC Host. Le pusieron ese nombre. Entonces, usted se confunde y usted cree que algunos de estos, o sea, no cree que algunos de estos podrían ser un virus. Esto es si es que hay más de 10 SBC Host corriendo con mi nombre. Mire, SBC Host, ahí, y lo voy a ordenar por, lo voy a ordenar por nombre usuario. SBC Host PC. El usuario PC, ¿cuántos SBC Host tiene corriendo? 1, 2, 3, 4, 5. Totalmente normal. Totalmente normal son los SBC Host que necesita el sistema operativo para hacer algunos chequeos para mí. Y además, además, en este momento están deshabilitados. ¿Se fijan? O sea, están sin ser usados. Se despiertan, se habilitan y se duermen. Eso es muy, muy normal. Pero si usted está lleno de SBC Host que están con su usuario y están habilitados, es probable que la CPU se le vaya al 80% sin hacer nada. Esa es una causal de que su equipo esté lento, lento, y su CPU está en el 80% y usted no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque se le metió el virus SBC Host que simula ser un programa del sistema operativo. ¿Ya? ¿No me creen? Ya, no me creen. ¿Profe? Dígame. Parece que yo tengo el virus. ¿No? ¿Cuántos tenés? No, sí, ya perdí la cuenta en el contrato. Ya, pero... Ah, mira, piensa que están con tu usuario. ¿Los 30 que tienes están...? ¿Ah? ¿Los 30 están con tu usuario? ¿O están con...? Local. Ya, no, entonces, no, tienes que contar los SBC Host que están con tu usuario. Aquí tienes que ordenar por usuario. Sí. Aquí arriba, pincha ahí, ordenas por usuario y luego te pones a buscar el SBC Host que está con tu usuario. Y aquí yo tengo cinco. ¿Cuántos tienes tú? Pero ahí lo contó por... ¿Cómo lo contó? ¿Por qué dice el PC? Yo lo... Sí, ese es mi usuario. Mi usuario se llama PC. Ah, ya. Tienes que pinchar... Sí. Tienes que pinchar aquí, ordenar por usuario y luego en tu usuario ver cuántos SBC Hosts tienes activos. Yo no tengo ninguno porque estos cinco están incluso desactivos. ¿Cuántos SBC Hosts están activos con tu usuario? No tiene tanto, ¿Ve? No. Yo tengo seis, profe. De hecho, no tengo ninguno. ¿Ustedes también? Ah. No, no aparece con mi nombre. Aparece con Network Service, Local Service y por mi nombre. Ah, sí, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está bien. Ahí está. Ahí está. Con seis. No está perfecto, ni un problema. Ah, genial. Más encima, capaz que todos estén deshabilitados en este momento. Ah, ya. Capaz que acá digan deshabilitados, así que no, ni un problema. Bien. Fíjese acá que es un virus. Es un virus, el SBC Hosts es un virus y se te mete ahí y tú crees que es del sistema operativo y es un virus. Entonces hay que tener, tiene que tener cuidado con eso, ¿ya? Bien, ese es un datito que les paso yo. Y finalmente servicios, aquí están todos los programitas del sistema operativo que hacen algo para usted y para mí. Mire todos los servicios que están acá. Es para, es una locura, es una locura, es una locura, es una locura de cantidad de servicios. Qué sé yo, el audio de Windows lo maneja este programa, audio SRB. Qué sé yo, la impresora, la impresora, el cifrado, filtro, programas, a ver, algunos que usted más o menos lo pueda asociar. Ahora, aplicación de sistema con más. El con más es un software que comunica, comunica distintos software entre sí. Lo ocupa mucho uno. Este es un servicio para lanzar el office. Este es un servicio para lanzar el office, lanzarlo rápido, etcétera. Ahora, mire, un servicio de compatibilidad con Bluetooth. Uf, una serie de servicios que usted dispone y que Windows lo está esperando. Usted ingresa un pendrive y automáticamente algo se activa acá y atiende a su pendrive. Usted no se preocupa, pero hay un programita que se llama Servicio que está esperando que usted ingrese un pendrive y aquí lo utiliza. Entonces, olvídense. Aquí, esto es para mirarlo nomás, chiquillos. Si ustedes creen que ustedes saben manejar esto, que conocen de qué se trata cada una de estas cosas y llegan y buscan a todos los que están en ejecución y usted llega y dice, ¿saben qué? Voy a votar este Adobe Arm Service. Si lo voy a votar, botón derecho, lo voy a detener nomás. Porque yo sé lo que es esto. Bueno, ese en particular, yo sí sé lo que es. ¿Ya? Es el programa que está esperando que le lleguen actualizaciones del Adobe Acrobat, el que lee los PDF. Y efectivamente yo lo podría detener. Lo detuve. El Adobe Acrobat. Si lo voy a buscar acá en los detenidos, ahí está. Adobe, Adobe, Adobe Acrobat. Voy a buscarlo. Voy a buscar el Adobe Acrobat. Adobe Acrobat. Y ahora está detenido. Y yo lo detuve porque yo sé que no me influye en nada no tener la actualización en línea del Adobe. Me da lo mismo. Lo puedo bajar de nuevo por último. Lo voy a echar a andar otra vez. Re-iniciar. Ahí está. Ya está ejecutándose nuevamente. Pero no se ponga usted a jugar con cualquier cosa aquí que usted no sepa. Mire, qué sé yo. Usted dice cliente web. No, usted no sirve para nada. Y resulta que a lo mejor sí sirve para algo y después algo no le funciona. Acá están todos los servicios que te ofrece el sistema operativo. Es una tremenda cantidad de servicios. Entonces, chiquillos, tenemos... Todos los procesos que están corriendo con sus diferentes usos de los recursos del computador. El rendimiento de los principales dispositivos del computador. CPU, memoria, disco. El historial de aplicaciones. Qué cosas se ejecutan al inicio. Qué cosas estoy ejecutando por usuario. Detalles de los nombres de servicio. Y todos los servicios acá que se están en ejecución. Con esto, usted puede tener una idea de cómo está su computador. Cómo está la salud de su computador. Estoy muy lleno. Estoy... Me falta memoria. Yo veo aquí que en el mío no le falta memoria. 30% de ocupación. No me falta memoria. Disco. Casi cero todo el rato. Red. 1 o 2%. Ni un problema. CPU. 10%. Ni un problema. Puedo llegar hasta 50 o 60. Pero aquí yo puedo tener una alerta. Muy bien. Complementando esto. Usted puede instalar alguna herramienta. Hay varias. Usted puede instalar alguna herramienta que le permita ver más detalles todavía de su CPU. Más detalles de su memoria. Más detalles del disco. Más detalles. Sin tener que abrir el equipo. Porque cada elemento, la CPU y la memoria, tienen información y son capaces de entregársela a alguna aplicación. Así que voy a abrir una aplicación que es muy conocida. Voy a ir acá. Utilities. Voy a abrir CPU Z. Tome nota. CPU Z es una excelente herramienta. Doble clic. Es gratuita. Totalmente gratuita. Y CPU Z se está ejecutando ahora. Obviamente CPU Z va a ocupar un poco de CPU. Ahí está. ¿Ves? CPU Z. Chandar. Y ocupa poquito. ¿Cero uno? No. Súper poco. ¿Dónde quedó? Atrasito. Ahí está. Quiero que observen, por favor, lo que vamos a mostrar. Este es el programa CPU Z. Capturó datos desde el computador. Y me analiza la CPU. Me dice, mire, usted tiene un Intel Core i7. Usted tiene un socket 1150. Incluso me dice qué socket es el que tengo. Por si yo quisiera cambiar mi CPU, voy a comprar una CPU Intel con socket 1150. Y me van a entregar una que le hace a mi computador. Mire qué sencillo. Tengo un, trabaja a 3.4 GHz, pero esta CPU que yo tengo es capaz de subir a 3.7 voluntariamente. ¿Ya? Fíjese acá que la velocidad del core, del núcleo, está en este momento entre 7 y 3.8. Ahí está funcionando. Si voy a ver acá el rendimiento, la CPU está en 3.7. Es una CPU de 3.4, acá lo dice, pero está en 3.7 trabajando en este momento. ¿Ok? Está trabajando en 3.7. Pero aquí yo veo toda la información de la CPU. Acá voy a ver toda la información de las memorias caché, que son unas memorias que están adentro de la CPU y que permiten ejecutar las cosas más frecuentes, ejecutarlas mucho más rápido. Mire, placa madre. ¿Qué placa madre tengo? Tengo una placa madre de Hewlett Packard, HP1998. Es una placa, 1998. Mi equipo es HP y trae una placa HP. ¿Ya? Esa es la placa. Y esa placa viene con un socket 1150, decía la pantalla anterior. LGA 1150. Entonces, yo tengo información de mi hardware sin tener que abrirlo y mirarlo y verle los códigos y averiguar. No tengo para qué. ¿Se acuerda la memoria? Que la memoria estoy ocupando 5 gigas y que tengo 4 slots y los 4 están ocupados. Pues bien, veamos acá. Esta es mi memoria. DDR3, tengo 16 gigabyte. ¿Y cómo sé yo que tengo los 4 slots ocupados? Bueno, puedo ir a SPD. Y aquí empezo a ver. A ver, ¿qué tengo en el slot 1? Tengo una DDR de 4 gigas. Y en el slot 2, DDR de 4 gigas. Y en el 3, DDR de 4 gigas. Y en el 4, DDR de 4 gigas. Incluso el 1 y el 3 me dicen hasta de qué marca es la memoria. Micron Technology. Me entregan toda la información. Si yo quiero agregar memoria, en mi computador tengo los 4 ranuras ocupadas. La única forma de agregar memoria para mí es sacar esos 4 memorias de 4 gigas cada uno. No, sacarlas y poner 4 memorias nuevas de 8 gigas cada uno. Para llegar a 32, que es lo máximo que me aguanta mi procesador. Perdón, mi tarjeta madre. No me aguanta más. Y podría llegar a 32. Pero con 16 estoy sobradísimo en este minuto. Sobradísimo. La gráfica. ¿Qué gráfica tengo? La gráfica. Esta. Es una gráfica de Intel. Gráfica 4600. Acá abajo no. Aquí dice. Aquí. Intel HD gráfico 4600. Lo mismo que acá. La placa madre es fabricada por Hewlett Packard. La plaquita de la tarjeta gráfica. Y trabaja a 600 MHz el reloj de la tarjeta gráfica. Es una tarjeta gráfica básica. Decentita. Básica. Y sirve para todo. Menos para los juegos monstruosos que a usted le gusta jugar. Ahí se pixelea. Se pone mal. Se pone todo mal. Bien. Usted puede correr aquí unos benchmarking. Puede correr unos programas para estresar su CPU. Hacer unas pruebas y estresarlas. Y le puede decir efectivamente si le da los 3,4 GHz o no se los da. Yo no lo voy a hacer porque no la vayamos a resetear o no le vayamos a dar algún detalle. Pero no voy a hacer el estrés ni el benchmarking de la CPU. Pero aquí se puede hacer. Aquí se puede hacer. Es un excelente programita el CPU-Z. Entonces, con el administrador de tareas y programitas como el GPU-Z. Hay otros muy buenos. Son todos gratuitos. Muy buenos. Téngalos por ahí. Entonces, yo puedo tomar decisiones. Oye, me falta memoria. Me falta disco. Voy a acelerar el disco. Voy a comprar esto. Aquí tiene usted una herramienta de diagnóstico y que le puede ayudar a decidir por qué su computador no está tan bien. ¿Qué cosa le falta? ¿Qué cosa le falta? Dígame. Por ejemplo, a mí en el CPU-Z me aparecen dos tarjetas gráficas. ¿Cómo sé cuál está funcionando? ¿Usted le agregó una tarjeta gráfica a su...? No, no, no. Es el notebook. Ya, ¿y le agregó una? Eh, no. No. Venía por casualidad su computador. ¿Le dijeron cuando lo compró que traía una tarjeta especial? Una tarjeta NVIDIA especial. ¿Le dijeron algo? No, pero venía con un sticker de AMD pegado. ¿Un sticker de AMD? Ya, entonces, tiene que haber sido una... ¿Puede ser una tarjeta AMD? Ojo, las tarjetas pueden ser AMD. Lo que pasa es que en algunos casos, los computadores traen una tarjeta gráfica en la placa y traen otra tarjeta gráfica adentro de la CPU. Hay CPUs AMD que traen una tarjeta gráfica adentro. Pero es que mi CPU e Intel. ¿Su CPU e Intel? Sí. Bueno, también ocurre. También traen alguna la tarjeta adentro. Y en el CPU 7 me dice que tengo una Intel HD Graphic y una AMD Radeon. Ya, entonces, tienes esas dos cosas. Tienes una tarjeta gráfica adicional a la tarjeta gráfica que viene en tu CPU. Tienes otra tarjeta gráfica. Y no importa que sea AMD y la otra sea Intel. No importa, porque las tarjetas gráficas... Hay muchas tarjetas gráficas que son AMD. Debes tener una extra. Y lo que no sé decirte es dónde encontrar que te diga cuál es la que está activa. Creo que... Yo creo que por aquí en algún lugar... A ver, graphic... ¿Te aparecen dos aquí? ¿Aquí te aparecen dos? Sí, ahí mismo. Aquí tú pincha y te aparecen dos. Sí. Ya. Mira, yo creo que hay alguna forma de saber. Aquí, revisándola tú, debes tener alguna forma de darte cuenta. Es decir, que esta está activa y esta no. Que esta está corriendo a 600 MHz y la otra está corriendo a cero. No sé. Échale una miradita con más detalle a cada una de ellas y ve qué cosa está diferente. Porque solo una está activa y la otra no está activa. ¿Ya? Eso sí. La única diferencia que encuentro es que la Intel me dice que el core está a 449 MHz. Y la AMD me dice que tiene 2 GB. 2 GB. Lo único que sale, el otro sale en blanco. Ok, entonces mira, la Intel es la integrada dentro de la CPU y probablemente se inactiva automáticamente por el hecho de que detectó otra tarjeta que trae hasta memoria propia. Porque tu tarjeta que trae hasta memoria propia. Mira, métete al administrador de tareas ahora. Vente aquí al administrador de tareas y anda a ver la GPU. GPU. Me dice GPU cero, Intel HD Graphics 12%. La otra parece cero. Ya. Estás usando la Intel. Ah, ya. Estás usando la Intel. Ok. Si quieres usar la otra, si de verdad la otra existe y la quieres usar, métete a la BIOS cuando arranque el equipo. Métete a la BIOS y por ahí, en alguna parte, debe tener la opción de deshabilitar la Intel y habilitar la otra. En alguna parte de la BIOS debe estar eso. ¿Ya? Revísalo después y nos cuentas. Ajá. Hazlo después porque si no te vas a tener que desconectar. Muy bien. Tenemos una buena herramienta para trabajar que es el administrador de tareas. Es una buena herramienta, chiquillos. ¿Ya? Es suficiente para lo que nosotros, nosotros no somos electrónicos, por lo tanto, con esa podemos darnos una buena idea de qué está pasando con nuestro equipo. Cuando esté pasando algo. ¿Ya? Cómo estamos de memoria, estamos quedándonos cortos, cómo estamos de disco, está muy loco el disco, se volvió loco el disco, hay que poner un disco de estado sólido. Eso es lo más, es la recomendación más grande. Agregale memoria o cámbiale el disco por uno de estado sólido. Esas son como las recomendaciones triviales, digamos. Vamos con el administrador de equipo. Y en el administrador de equipo vamos a ver dos cosas. ¿Profesor? ¿Puede suena pregunta? Dígame, dígame. En el administrador de tareas, solo en inicio uno podría hacer desactivaciones de programas que uno no quisiera que se iniciaran o ocurrieran. Sí, correcto. Porque allí donde están los procesos, hay procesos de segundo plano que no son, ocupan espacio, en realidad ocupan recursos que no, que se pierden. Por ejemplo, de repente se levantan programas como del Xbox y yo le quise dar siempre, costando cerrar, y después vuelven a levantarse, y vuelvo a cerrar, o vuelvo a hacer, se vuelven a levantar y se cierra. Y no se puede evitar eso. Tiene que deshabilitarlos, no finalizar la tarea. Mire. Lo que pasa es que usted viene acá. Bueno, acá en inicio hay poquitos. Pero acá hay muchos más. Aquí hay muchos más. Entonces, si usted, el Xbox, el Xbox, ¿verdad? A ver, ¿ese es uno de los que usted quiere volar de ahí? Claro. Xbox, a ver, veamos acá. Xbox, no, 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 no aparece. O ese, por ejemplo, el Team Viewer. Ese levanta y no lo estoy usando. Uso muy poco. El Team Viewer, aquí. Service. Claro, usted, si usted aquí viene y lo finaliza, solo va a dejar de ejecutarse, pero después va a volver a levantar. Va a volver a levantar una y otra vez. ¿Ya? Entonces, lo que usted puede hacer acá, el Team Viewer, déjame acá, es buscar la forma de dejarlo inactivo, completamente inactivo. Que no se levante de nuevo. ¿Ya? Finalizando allá. ¿En la mestaña Procesos podría estar apareciendo, dando la opción? Veamos, veamos, veamos. Team Viewer, Procesos, T, Team Viewer, ahí está. Team Viewer, botón derecho, detener. No, ahí lo que va a pasar es que se va a detener nomás, pero después va a volver a levantar. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Ya? En la otra ventana es más probable que se muera y que ya no esté nunca más. Mira, Team Viewer, voy a ir a detalles. Voy a finalizar tarea. Finalizar tarea, voté el Team Viewer, vengo a Procesos y aquí voy a ver y debería, podría estar el Team Viewer todavía. Ahí está, ahí está, ¿ya? ¿Por qué? Porque el otro lo votó de que no se vuelva a levantar, pero aquí ya está levantado, ya está andando. Aquí lo tengo que votar y ahí lo voté. Ahora, hay una posibilidad, mire, ahí volvió. Ahí volvió. Ya volvió, ya. Detener. Iba a volver. Iba a volver. Lo detuve dos veces acá y ya no, ya, ahora, ahora ya no volvió. Vamos, T, T, no, ahora ya no volvió. Dos veces parece que necesitaba que lo matara. ¿Ya? Si es el Team Viewer, yo lo instalé alguna vez y después yo no lo ocupo hoy día. Hoy día no lo ocupo, mire, ahí está. Ahí está. Pero no lo ocupo y sí, se levanta siempre. Lo más probable es que si yo voy a, reseteo el equipo y parte de nuevo, lo más probable es que eche a andar de nuevo algún programa de Team Viewer. En ese caso tendría que desinstalarlo acá. Esa sería como la misma forma, desinstalar finalmente la aplicación. Sí, desinstalarlo porque es monocorfiado. Va a volver acá, es lo más probable que vaya a volver. Es que necesita tener corriendo un proceso para poder ejecutarse después. Ya. Así que, desinstalelo. ¿Ya? Ok. Ya. Vamos con el administrador de equipo. Vamos a particionar una unidad de disco y vamos a ir al programador de tarea. Estas son dos cosas simplemente simpaticísimas. El administrador de equipo está aquí, en este equipo. Botón derecho, administrar. Ahí. Tiene varias cositas. Vamos a ver un par nomás. Pero tiene varias cositas que son interesantes. Mire. Programador de tareas. Lo vamos a ver a continuación. No ahora. Lo vamos a ver a continuación. En 15 minutos más. Visor de eventos. Aquí me va mostrando todos los eventos que le ocurren al computador. Aquí va dejando un registro. Mire. Acá dice que han habido dos errores en la última hora. Dos errores. Ok. Y en la última 24 horas han habido tres errores. ¿Qué errores serán? ¿Críticos? No. Ninguno crítico. ¿Qué errores serán? Ahí está. Errores de administrador de control de servicios. Son errores que él detectó y que los corrigió seguramente. Y no. A mí no me influyeron en nada. Por ejemplo. Si a usted. Se le cae el computador. Se le cae. Aquí van a ver algunos errores críticos. A la vista. ¿Ya? Y va a poder analizar. ¿Qué error fue? Mire. Un error crítico de kernel. Doble clic. Y me debería decir. ¿Cuál fue el error crítico? El último error crítico fue el 29 del 4. Kernel Power. Se reinició el sistema sin apagarlo. Limpiamente primero. ¿Ya? ¿Sabes qué? Se me cortó la luz. Tan simple como eso. ¿Se fijan? Ahí va guardando eventos. Va guardando un registro. Una especie de auditoría. Ya. Pero ese no lo vamos a ver en detalle hoy día. Carpetas compartidas. Tampoco lo vamos a ver. Usuario lo vamos a ver más ratito. En un ratito más. Vamos a ver algo de esto. De usuarios. Rendimiento. No lo vamos a ver. Es mucho mejor el administrador de tareas. Vamos a ver. Vamos a partir con administración de discos. Observe, por favor, cómo es mi situación en este momento. Yo tengo un disco cero que una unidad de estado sólido, donde tengo el Windows. Ahí está. En el disco C. Windows me hizo dos particiones extras. Una para guardar ciertas cosas de sistema y otra para guardar recuperación. Cosas para recuperarse si es que yo meto las patas. Entonces, yo tengo mi disco cero que una unidad de estado sólido con el sistema operativo. Esa es una situación ideal. Tenga su sistema operativo, ojalá, en una unidad de estado sólido. Porque son muy rápidos y se desempeñan muy bien. Y si se queda corto de memoria, va a simular la memoria en una unidad de estado sólido que es rapidísima. Así que no va a tener muchos problemas. Bien. Esto es como un ideal. Y el disco uno, bueno, el otro es un CD-ROM. No olvídense de eso. El disco uno es un disco grande, un disco de 3 terabytes, 3 terabytes. Un disco gordo, grande, donde yo guardo todos mis datos. Ese disco tiene 3 terabytes. En estricto rigor tiene 2.794 gigas. Y de los cuales, según arriba, tiene 1.366 disponibles. 1.366 gigabyte disponibles. ¿Ok? Esos están disponibles. Muy bien. O sea, tengo... La mitad del disco está libre y la otra mitad está ocupada. Me demoré un año en llenar la mitad del disco. Así que en un año más lo mato. Bien. Vamos a crear una partición nueva aquí. Suponga usted que yo necesito que me aparezca otro disco. Aquí voy a ir acá, archivo, abrir. Tengo aquí, por ejemplo, ahí tengo mi disco C y mi disco D. Ahí tengo mis dos discos. Voy a cerrar un poquito acá esto. Porque no se vea tan grande. Ahí está. Entonces tengo mi disco C, que es este. Ahí está, este. Y mi disco D, que es este. Fíjese que este disco D, botón derecho, propiedades. Entonces, el disco D tiene 2,7 terabytes de capacidad total. Y la mitad está ocupado y la mitad está libre. 1,33 usado, 1,39 usado y 1,33 libre. Ok. Ok. Ya, yo voy a ocupar un terabyte aquí. Voy a hacer una partición de un tera. Entonces tengo que achicar esta partición, que tiene 2,7 teras. Lo voy a achicar a 1,7 teras. Le voy a quitar un terabyte. Botón derecho. Reducir volumen. Le voy a quitar un terabyte. ¿Cuánto le desea reducir? Está en megabyte. Está en mega, no está en teras. Así que vamos. Yo quiero megabyte. 1,024 es un kilo y 1,024 son mega. 1,048,576. Eso es lo que le quiero reducir. 1,048,576. Voy a reducirle un terabyte. Porque estas son un millón y tanto de megas. Y eso es un terabyte. Reducir. Está trabajando y pum, listo. Ahora mi disco D me lo dejó de 1,770 gigabyte. Estaba en 2,770 y me lo dejó en 1,770. Le rebajó un terabyte. Y el terabyte está acá. 1,024 gigas. 1,024 gigas son justo un terabyte. Bien. Pero me apareció acá. No, no me aparece todavía. No está. No figura nada. Ok. Significa que este pedazo está libre. Pero no está configurado como una unidad lógica. Así que le vamos a dar fuerza de unidad lógica. Botón derecho. Nuevo volumen. Nuevo volumen. Vamos a crear el volumen. Siguiente. Completo. Letra. Le vamos a poner una letra X. Para que se note. Letra X. Siguiente. Sistema de archivo. NTFS es lo más tradicional para Microsoft. Es lo mejor. Si yo este disco yo lo quiero andar trayendo y conectarlo a Mac. Me conviene XFAT. Pero yo no voy a andarlo trayendo. Va a estar aquí. Es un disco interno. Así que NTFS. Y el nombre del volumen se va a llamar nuevo. Nuevo. Así se va a llamar. Este se llama master. Este se llama dato. Este otro se va a llamar nuevo. Y con la letra X. Siguiente. Listo. Está formateando. Lo preparó. Y listo. Apareció el disco X llamado nuevo. Ahí está. Ahí está. Es este de aquí. Apareció un disco nuevo. Chiquillo. Doble clic y aparece un disco. Como si fuera otro disco. Pero en realidad nosotros sabemos que es una partición solamente del mismo disco 1. Que tenía solo de 2,77. 2,77 teras. Y ahora tiene 1,77 teras. Y 1,77 teras. Y acá libre. Yo puedo guardar. Grabarle datos. Pescar varios. Y tirarlo para nuevo. Ahí está copiando un montón de cosas. Y lo está copiando. Y acá me va a decir que nuevo. Que tenía. Nuevo es el último. Este. El último. Tenía 100% disponible. Como le estoy copiando cosas ahora. Voy a dejar de copiar. Voy a cancelar. Pero ahora seguramente si refresco acá. Acción actualizar. Me va a aparecer. Mire. Todavía me aparece con 100% disponible. Porque. No. Pero acá. Acá sí. Ahí está. Mire. 1024 de capacidad. Espacio disponible. 1022. Claro. Ahí. Detectó que yo le copié algo. Bueno. Lo borro. Ok. Hemos creado una unidad nueva. Y yo puedo ir teniendo cosas. Mire. A lo mejor a usted le interesa tener datos aquí. Y todo lo que sea. Películas y música. Lo prefiere tener en nuevo. Entonces usted. Baja los fotos. MPH. Todo lo tira a nuevo. Y así no. No. No mezcla los discos. Bueno. Usted decida cómo lo hace. Pero esta es la forma de crear. Una partición. A partir de un disco que tenía espacio libre. Yo. Parte del espacio libre la convertí en una partición. En. En un volumen X. Y ahora tengo un disco que parece que tuviera un disco nuevo que se llama nuevo. Parece que tuviera otro disco más. Muy bien. Cómo yo me deshago de esta partición. Porque la ocupé un tiempo. Pero ahora quiero deshacerme. Porque no. No. No me acomoda. Entonces yo voy a hacer aquí. Voy a venir acá. Y le voy a decir botón derecho. Elimine el volumen. Me avisa. Ten cuidado. Voy a borrar todos los archivos que hay ahí. Hago una copia de seguridad. Ok. Ok. Sí. Si no hay ningún problema. Listo. Elimino el volumen. Y listo. Y desapareció ahora chiquillos. Si vengo a ver acá en el equipo. Ya no está el disco X. Desapareció el disco X. Pero datos sigue teniendo 1,77 gigabyte. Perdón. Terabyte. No ha recuperado todavía 1,7 terabyte. No ha recuperado su tera extra que yo le robé. Está el espacio ahí. Está sin disco X. No está asignado a nada. Pero tengo que volver a este decirle hoy. Sabes que tómate este espacio que está acá al lado. Porque es tuyo. Bien. Entonces vengo ahora aquí. No lo hago aquí. Vengo acá. Botón derecho. Extender volumen. Y él va a extender volumen. Y se va a fijar que aquí al ladito hay un espacio disponible bastante interesante de 1 terabyte. 1 millón 48 mil 576. Sí le voy a decir. Por favor. Proceda. Y ahí está haciéndolo. Mire. Y se volvió a agrandar el disco de. Y ahora el disco de. Vamos a ver ahora. Botón derecho. ¿Cuánto tiene? 2,72 terabyte. Volvió a tener su tamaño y su espacio normal. Esto es muy sencillo de hacer chiquillos. Es así de sencillo. Ustedes van a tener el video. Van a poder revisarlo y poder ordenarse. Si usted tiene solo un disco. En este momento el disco C. Y un disco C grande. Y usted quiere tener un disco D. Donde guardar sus datos. Y que no interfiera con el disco C. Entonces usted puede hacer esto. Puede hacer estas particiones. En el disco C. Aquí también. También se puede hacer partición. Este disco C. Por ejemplo. Tiene. Tiene. 42 por ciento disponible. O sea. Tiene disponible 92 gigabytes. De un total de 240. Que tenía originalmente. O sea. Yo también podría eventualmente. Reducirle el volumen. Quitarle unos 40 gigas. Y definir esos 40 gigas. Como disco E. F. G. No sé. Bien. Ni un problema. Ok. Perfecto. Estamos listos entonces. Con. Particionar un disco. Y crear una unidad lógica. En que yo pueda almacenar cositas. Vamos a ir. A la otra actividad. Que es. Genial. Es simplemente genial. Esta actividad. Programador de tareas. ¿De qué se trata esto? El programador de tareas. Es una herramienta. Que está desde Windows 4. Windows 4 es el que se conoció. Como Windows 95. Está desde Windows 4. Y me permite a mí. Lanzar una tarea. Una acción. Una actividad. Lanzarla. Cada una hora. Una vez al día. Una vez a la semana. Una vez al mes. Todos los jueves. Todos los lunes. Cuando ocurra algo. Cuando pase el tiempo. Yo puedo lanzar una actividad. ¿Ya? Tal vez usted. No le encuentra mucho asunto a esto. Pero cuando ande instalando redes. Y ande instalando cosas. Y le digan. Oye. ¿Sabes qué? Quedó súper buena la red. Mira. Ahora mi. La casa matriz. La casa matriz. Puede. Puede. Recibe los datos. Desde las sucursales. Entonces. Cada sucursal. Ya que tú nos conectaste con. Con fibra. Nos conectaste con. Nos hiciste unas conexiones muy buenas. Entonces las sucursales. Tenemos dos sucursales. Y cada sucursal. A las seis de la tarde. Una vez que terminan de trabajar. Los viejos. Preparan los datos. Unas planillas. Que se yo. Y las copian. La sucursal uno. Copia las planillas. Al servidor que tenemos acá en casa matriz. Y la sucursal dos. Copia las planillas. Al servidor que tenemos en casa matriz. Y acá los procesamos nosotros. Y tenemos todos los datos de las ventas. Tenemos todo en pega. Está excelente. Pero sabes que tenemos un pequeño problemita. Ya un par de veces. El que hace la pega. El que copia los archivos. Desde la sucursal a la casa matriz. Que lo hace antes de irse. Se ha olvidado de hacerlo. Se ha olvidado de hacerlo. Y se ha ido. Y los datos quedaron en la sucursal. No mandó los datos. Y lo estamos llamando. Y resulta que ya va en la micro. Y ya no. Entonces queremos que eso se automatice. No queremos que. Que dependa de que la persona se acuerde o no se acuerde. Queremos que quede automático. Que en la sucursal. Terminan de trabajar. Se van. Y dejan. No sé. Dejan un computador prendido. Hay un computador que lo dejan prendido. Porque saben que automáticamente. Ese computador a las 10 de la noche. Va a copiar los archivos de la casa matriz. Automático. Y en la casa matriz. Una vez que reciban todos los archivos de todas las sucursales. Automáticamente queremos que parta un programa que procesa los datos. Y termine con la información. Tú lo podías hacer. Tú lo podías hacer. Porque tú eres de telecomunicaciones. Tú le pegáis. Al final, chiquillos. Los telecos. Los informáticos. Los electrónicos. Tenemos que hacer de todo. De todo. En todo. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a conseguir hacer eso. Y que quede automático. Automático. Y que funcione solo. Bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a ir por partes. Supongamos que el PC local está en el disco C. Y aquí están los archivos del PC local. Y supongamos que la casa matriz está en un disco D. Un disco D. Que nosotros vamos a simular que está aquí mismo. Pero el disco D está conectado a un servidor que está en la casa matriz. Entonces yo simplemente voy a copiar archivos para allá. Entonces acá va a haber una carpeta que va a recibir los archivos de las sucursales. Vamos a crear una carpeta que va a recibir y sucursal. Sucursal. Listo. Así se va a llamar la carpeta donde va a recibir este disco D que está en un servidor en la casa matriz. Va a recibir los archivos de la sucursal. Ahí está. ¿Está en blanco? Está en blanco. Perfecto. Muy bien. ¿Qué archivos son? Bueno, son un montón de archivos que están en una carpeta en el disco, en el PC de la sucursal. Ya. Para simular eso, vamos a hacer lo siguiente. Mire, en el disco C, en la carpeta Windows, aquí en esta carpeta, hay una cierta cantidad de archivos que terminan en .exe. Mire, vamos a buscarlo. Asterisco.exe. Pero le voy a decir que me busquen la carpeta actual nomás. No que me busquen todas las subcarpetas. Carpeta actual. Ahí está. Si usted se fija, encontró en la carpeta Windows, encontró estos 11 archivos .exe. Y vamos a suponer que estos son los archivos que están en la sucursal y que yo los quiero copiar a la casa matriz. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que es lo que hace este chiquillo que se olvida a veces de hacer. Es tomar estos 11 archivos así, seleccionarlos, tomarlos y arrastrarlos a la sucursal. Copiar a sucursal. Y ahora los suelto. Voy a ver a la sucursal y ahí están copiados. Eso es todo. Bueno, aquí no se demora nada porque estamos en el mismo equipo. Pero cuando sea remoto y el disco de la sucursal esté lejos, entonces se demoran un poquito más, pero los copio. Esta es la pegada que tiene que hacer. Windows. Detectar los que son, los .exe. Son 11. Tomarlos todos. Y con el mouse, llevarlos para acá, a sucursal, copiar a sucursal. Suelto. Voy a ver. Y dice copiar. Son 11. Eso es lo que tiene que hacer todos los días. Eso lo hace el viejo en la sucursal, pero últimamente se olvida a veces. Bien. Entonces lo vamos a automatizar. ¿Cómo automatizo esto, chiquillos? ¿Cómo automatizo que yo encuentre archivos, estos archivos, y que con el mouse los seleccione y que después los tomo y los llevo para acá? ¿Cómo se automatiza eso? No se puede automatizar. Yo no puedo automatizar que el mouse se mueva solo, que seleccione archivos. No. No se puede automatizar. Entonces lo que hay que hacer es construir un pequeño programa que haga esto. Un pequeño programa. Bien. Aquí en Windows está difícil. No se puede hacer mucho aquí en Windows. Lo tenemos que hacer abajo en el CMD. Ahí tenemos que hacer un programita que seleccione esos archivos y los copie a la carpeta sucursal del disco D. Hay que hacerlo en el CMD. Sorry. Le voy a mostrar cómo se haría en el CMD. ¿Cómo se haría? Usted ubica el CMD, ¿verdad? Hoy día le voy a enseñar un poquito el CMD. Aquí está el CMD. El famoso CMD. Del programa original que traían los computadores, que era el DOS. Después yo les voy a explicar algunas cosas. Ok. Chiquillos. Para ir a la carpeta Windows y copiar los archivos que terminan en .exe, copiarlos a la carpeta sucursal de datos del disco D, estos son los comandos que usted debe dar en el CMD. Véalo bien. Cámbiese al directorio C. Este es el primer comando que tiene que dar usted. Chain directory. Vaya a la carpeta que se llama disco C Windows. Vaya a esa carpeta, por favor. Enter. Fue a la carpeta. Estoy en la carpeta Windows ahora. Y ahora le voy a decir que copie todos los archivos que terminan en .exe, que los copie a la carpeta D sucursal. Copie cualquier archivo terminado en .exe, copie todos los archivos, pero que terminan en .exe, copielos a la carpeta que está en el disco D y en la carpeta sucursal. Copie todos los archivos terminado en .exe, copie todos los archivos terminados en .exe, al disco D, carpeta sucursal. Quiero mostrarles acá lo que va a pasar. En la carpeta sucursal no hay nada. ¿Ok? ¿Está viendo usted? No hay nada. Enter. Ahí está. Uno, dos, tres. Magia. Aparecieron en el otro lado. ¿Ok? El programita que yo tengo que hacer tiene que contener esta instrucción y esta instrucción. Y con esas dos instrucciones yo logro transferir esos archivos a la otra carpeta. Una carpeta, vamos a suponer que está en la sucursal y la otra carpeta, la D, está en el servidor, en la casa matriz. Entonces, van a viajar y van a estar ahí y se van a copiar solo y nadie tiene que acordarse. Nadie tiene que acordarse. Ok. Incluso, incluso usted podría ponerle esta instrucción, vaya a la carpeta que yo me interesa, copie los archivos que me interesa, hacer la casa matriz y luego usted podría poner una instrucción bien simpática que es Shutdown, apague el equipo. De manera que ese equipo no quede prendido toda la noche. ¿Para qué va a quedar prendido toda la noche? Apáguelo y se apaga. Bien. Vamos a hacer el programita. Lo voy a hacer acá. Voy a borrar. Voy a ir al disco D. Lo voy a hacer aquí en la parte más alta, en la raíz del disco D. Voy a hacer ahí un programa nuevo, documento de texto. Se va a llamar copia, transporte se va a llamar, porque transporte, pero le voy a cambiar el punto TXT. Para poder, para poder colocar instrucciones del CMD, este tipo de instrucciones, ahí adentro de un archivo y que se transforme en un programita, tiene que llamarse .bat, transporte .bat. Me alegue y me dice, oiga, usted va a cambiar un archivo TXT por un .bat. ¿Está seguro lo que está haciendo? Sí, señor. Estoy muy seguro. Listo. Bien. Entonces ahora voy a abrir este programita, botón derecho a editar y me lo abre con el blog de notas, porque es un archivo de texto común y corriente y yo le voy a copiar esas instrucciones. Las instrucciones van a ser las siguientes. Cámbiese al directorio C2.Windows. Y una vez que usted, ahí está, esa misma. Y una vez que usted se cambie al directorio Windows, copie todos los archivos, todos los que terminan en .exe y copielos al D, dos puntos, sucursal. Ahí está. Ahí está. No ocurrió ahora, porque yo no lo estoy ejecutando en el CMD. Yo estoy preparando el programa que después voy a echar a correr. Este programa se va a echar a correr cuando yo lo eche a correr. No ahora al tiro. Aquí yo estaba en el CMD, así que cuando yo di copi, lo ejecutó de inmediato y los copió. En cambio acá, no lo he ejecutado porque estoy dentro de un archivo de texto. Estoy preparando un programita que lo voy a ejecutar después. Cierro. Guardo. Ahí está. Ahí está el programita. Ahí está. Voy a cerrar mi CMD. No, el CMD no lo voy a cerrar. ¿Cómo lo voy a cerrar? Pobrecito el CMD. Bien, entonces, dígame. Disculpe, esa carpeta como .bat, ¿cómo la dejó con esa extensión? No, no me fijé muy bien en ese lado. Yo le cambié la extensión. Lo que pasa es que yo tengo las extensiones a la vista. Yo las veo. En cambio, probablemente tú no las ves. O sea, si le coloco en una carpeta nueva, creo, una carpeta nueva y le coloco .bat, ¿me quedaría así? No, no te va a pescar. Te va a quedar .bat.txt. Te va a quedar escondido el .txt. Pero va a seguir como archivo de texto. Lo que pasa es que en las carpetas, mirad, todos mis archivos, todos mis archivos, mirad, voy a ver si te muestro usuario, a ver, va acá. Mira, todos mis archivos, aparece, se ve la extensión .xlsx. Se ve. Claro. .iso. .iso. .exe. En cambio, en el tuyo no se ven, ¿correcto? No se ve tú la extensión. Sí, no, 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 no lo tengo. Para que se vea la extensión. Para que se vea la extensión, tú puedes decirle vista, vista, muestre las excesiones. Clic. Ahí no se ven. Ahí sí se ven. ¿Ya? En vista, que se vean las extensiones. Entonces, ahí tú puedes crear un archivo nuevo, archivo de texto, y te va a mostrar la extensión .txt, tú le pones el nombre y le cambias el .txt, se lo borras y le pones .bat. Ya, ahí me quedó clarito, profe, gracias. Bien. Tenemos nuestro programa, transporte.bat. Miren, botón derecho, editar. Ahí está. Cámbiese a Windows y copie todos los .exe a de sucursal. Listo. Ahí está nuestro programa. Está listo. En sucursal no hay nada. Perfecto. Bien. Voy a ir, voy a cerrar mi CMD, ¿ah? Voy a cerrarlo. Voy a ir a el programador de tareas. Voy a volver. ¿Se acuerdan que estábamos acá? Estábamos aquí, nos fuimos para otro lado. Programador de tareas. Voy a programar que esta tarea, que este programita transporte.bat, se ejecute todos los días a una cierta hora. ¿Qué hora es? 20.21. Lo voy a decir que se ejecute a las 20.25. Todos los días a las 20.25, automáticamente. Voy a crear una tarea básica, crear tarea básica acá, crear tarea básica, se va a llamar copia a sucursal, así se va a llamar copia a sucursal, copia archivos a la casa matriz, a la casa matriz. Debería llamarse copia a casa matriz, copia a casa matriz. Listo. Siguiente. ¿Cuándo quiere ejecutarlo? Todos los días. Toda la semana, todos los meses, una sola vez, cuando se inicia el equipo, cuando se inicia una sesión, cuando pase algo, diariamente, todos los días. Ok. ¿A qué hora lo quiere ejecutar? A las 20.25. ¿Repetir todos los días o cada dos días o cada tres días? No, todos los días. A las 20.25 todos los días. Iniciándose hoy. Iniciándose hoy. Perfecto. ¿Cómo estamos? Bien. Siguiente. ¿Qué quiere hacer? Cuando sean las 20.25, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiero que echa a andar un programa, por favor. Ok. ¿Qué programa es el que va a echar a andar? Examinar. Disco D. Transporte.bat. Ese es el programa que yo quiero echar a andar. Bien. Bien. Siguiente. Listo. 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 Finalizar. Ok. Está activo. Actualizar. Acá abajo, por ejemplo, miren. Voy a buscar. ¿Cómo se llama? Copia. No. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Qué nombre le pusimos? Transporte. Transporte. T. No, pero ese nombre le pusimos al programa. ¿Pero cómo le pusimos el nombre a la tarea? Copia parece que le pusimos. Qué loco. Qué loco. ¿Qué nombre le pusimos? Ya no importa. Bueno. Bueno, sí importa en realidad. A las 20.25 va a ejecutarse. Oye. A las 20.25 va a ejecutarse. Voy a ir a sucursal. Está en blanco. Voy a ponerle el reloj. Ahí está. Y ahí vamos a ver cómo se llama el programa. Se me olvidó qué nombre le puso. Creo que le puse copia a casa matriz. Creo que ese nombre le puse. Bueno, lo importante es que lo programé para todos los días a las 20.25. Hoy día se va a ejecutar a las 20.25. Mañana, pasado, todos los días se va a ejecutar. ¿Y qué va a hacer? Va a copiar el conjunto de archivos que yo le dije en esta ocasión que todos los archivos terminados en .exe del directorio Windows hacia la carpeta sucursal. Aquí tengo mis manos. No estoy haciendo nada. Observen, por favor. Faltan 5, 4, 3, 2, 1, 20.25. Se ejecutó. Aparece. Magia. Y ahora se va a volver a ejecutar mañana a las 20.25. Entonces, chiquillos, la gente en la sucursal, lo único que tiene que hacer es que tienen que terminar de hacer su pega y dejar los archivos en la carpeta de trabajo que corresponde e irse. Y el computador, uno de los computadores, el que va a hacer la pega, queda prendido. O puede eso quedar en un servidor y el servidor nunca se apaga. También. No hay ningún problema. ¿Qué le pareció? Voy a borrarlo. Voy a ir al programador de tareas. Voy a... Aquí está. Copia a casa matriz se llama. A las 20.25 todos los días. Copia a casa matriz. Acciones, condiciones, configuración, historial, etc. Copia a casa matriz. Botón derecho propiedades. Acciones. Editar. Quiero editarlo. Quiero cambiarle la hora. 20.28. A las 20.28 todos los días. Editar. No, quiero a las 20.28. 20.28. Aceptar. Aceptar. Ahí está. Está corriendo. Está corriendo. Y quedó ahí forever, chiquillos. Si yo... Junto con otras cosas que habían desde antes. Si yo no hago nada, esto va a correr todos los días a las 20.28. Todos, todos los días. Sin repetir ni equivocarse. Una vez al día. Bien. Voy a 20.26. ¿Cómo estamos? 20.27. ¿Sí? Ok. Entonces, de hecho, ni siquiera tiene que estar abierto este. Puedo cerrar el programador de tareas. Está lo mismo. Tengo aquí mi programa. Ahí está el programa. Tengo aquí mi carpeta. Está vacía. Ahí tengo la hora. Y mientras conversamos. Entonces, esto puede tener las implicancias más insospechadas. Por ejemplo, usted podía ejecutar un programa, pero también podía decirle que quería enviar un correo. A una cierta hora, todos los días, o una vez al mes, o una vez a la semana, quiero enviar un correo. Usted puede automatizar muchas cosas con esto. Muchas, muchas cosas con esto. Faltan 12 segundos. Bueno, yo le cambié la hora para que lo vean cómo trabaja de nuevo. Pero la verdad es que esto, la idea es que se haga una sola vez al día. Ahí viene 3, 2, mis manos están aquí. 2, 1, 0. Pum. Llegó y se ejecutó automáticamente. Poca gente ocupa esto. Los informáticos somos buenos para ocupar esto. Porque esto de las sucursales, la casa machí, enviar automáticamente los datos, después procesarlos. Esto es pan de cada día. Entonces, no puedes confiar en que alguien se va a cortar. Porque alguna vez se va a olvidar. Alguna vez se va a olvidar. Bien. Voy a borrar la carpeta sucursal. Voy a borrar el programita transporte. Y voy a borrar, voy a abrir, perdón, el programador de tareas. Administrar. Programador de tareas. Y voy a borrar esa, 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 copia a casa matiz. Sí, sí, copia a casa matiz. Ahí está. Ahí está. Copia a casa matiz. Lo voy a borrar. Copia a casa matiz. Eliminar. ¿Estás seguro? Sí, copia a casa matiz. Bien. Aquí hay otras tareas que están andando. El Google echa a andar algunas cosas para el, para hacer un upgrade, un upgrade. El Microsoft echa a andar lo mismo para hacer un upgrade. El OneDrive tira algunas cositas aquí. El Adobe tira algunas cositas acá, etc. No, no hay ni un, es muy sencillo. Desde Windows 4 y poca gente lo ocupa esto. Chiquillos, yo los insto a que ustedes, cuando tengan que hacer que el computador haga alguna cosa, ejecute algo solo a una cierta hora, todos los días, no se olviden de que existe el programador de tareas. Entonces, bien, mucha gente lo olvidó y bueno, problema de ella. Creación de cuentas de usuario. Lo vamos a hacer en el GUI y en el, en el comando, en el CMD. Creación de cuentas de usuario. Recuerde, por favor, que la semana pasada dijimos que en los sistemas de escritorio uno podía definir, tener un sistema que era multiusuario. Eso significaba que yo podía definir varias cuentas de usuario al mismo tiempo. Se usa mucho en computadores compartidos. Cuando recién partió la computación en el hogar, en las casas había un solo computador, así había que compartirlo. Algunos definimos varias cuentas. Yo tenía las cuentas para mi hijo uno, el hijo dos y la otra cuenta de familia. Y uno podía entrar a cualquiera de ellas. En las empresas donde hay vendedores, los vendedores no están sentados en el escritorio. Los vendedores no están en terreno y cuando llegan a la oficina necesitan un computador para meterse y hacer algunas cosas. Entonces, les tienen un computador para todos los vendedores. Yo entro, busco mi usuario, entro con mi usuario, mi password y entro a mi escritorio, mi foto, mi documento y todo funciona para mí. Va el otro vendedor, llega el otro vendedor, entra con su usuario, su password, su escritorio, su documento, sus cosas. Y algunas cosas pueden estar en común entre todos los usuarios. Por ejemplo, en mi caso, el disco D estaría de común. Todos podrían ver el disco D, pero el disco C y mis documentos y mis cosas, cada uno tiene su propio ambiente. Profe, ¿está muteado por si acá? Sí, lo decido, profe. Profe, ¿está silenciado? ¿Está silenciado el Teams? Ahí está, ahora sí. Oye, ¿y desde cuándo que se silenció? ¿De repente? Sí, de repente se silenció. Qué raro. Como un minuto. ¿Ah? ¿Sei como un minuto? Nada, un bug. Un bug nomás. Otro bug de un minuto. Oye, oye, raro, ¿ah? Raro, porque yo sí que anduve lejos de esto. Pero no, jamás le apreté el botoncito. Vamos, sigamos entonces. Es que lo mejor apretó la combinación de teclas, profe. Apreté una combinación de teclas. Así son algunos virus igual. Así son algunos virus. Uh, ya. Bueno, vamos a crear usuarios en este computador. Vamos a crear varios usuarios. Se hace aquí. Vamos, configuración. Y aquí dentro de configuración voy a cuentas. Cuentas. Dentro de cuentas voy a familia y otros usuarios. Familia y otros usuarios. Aquí me permite agregar usuarios a lo que él llama la familia. No lo voy a hacer. Y me permite agregar usuarios aquí a otros usuarios. Aquí lo voy a hacer. Bien. Voy a crear un usuario. Voy a crear a... Bueno, voy a crear a tres usuarios finalmente. Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis. Ya. Los sobrinos del pato donar. Para crear un usuario, yo pincho acá. Y la verdad, chiquillos, les soy muy sincero. Microsoft en Windows... Hasta Windows 7 funcionaba maravilloso esto. Muy sencillo. Muy limpio. Y en Windows 8 y 10 lo chacreó Microsoft. Ahora te exige que tenga... El usuario que tú creas en el PC tenga una cuenta de correo de Microsoft. Una cuenta Hotmail o una cuenta de algún tipo de correo de Microsoft. Entonces, te obliga a hacer eso. En las últimas actualizaciones de Windows 10 te lo liberó. Y agregó una cosita en donde uno puede crear un usuario sin cuenta de correo de Microsoft. Pero es una molestia porque ellos quieren forzarte a que todas las personas que ingresan a un computador tengan una cuenta de correo de Microsoft. Ya. Yo no entiendo. Pero, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos. Agreguemos un usuario a este equipo. En este momento tengo una sola cuenta mía que se llama PC. Mi cuenta se llama PC. Y la descripción de mi cuenta se llama familia. Entonces, en algunas partes me muestra como familia. Mire. Aquí me muestra como familia. Pero mi usuario oficialmente se llama PC. Y esta es la descripción de mi usuario. Y la descripción dice familia. Vamos aquí a agregar una persona. Fíjense que inmediatamente empieza y me dice, oiga, póngame el correo electrónico de esta persona. No, si no tiene correo electrónico. No quiero con correo electrónico. Ok. No tengo información. Ya. Bueno, ya que no tiene correo electrónico, entonces creémosle uno. No, señor. Esta última opción apareció hace poco. Agregar un usuario 50 Microsoft. Cuando partió Windows 10 no tenía esta opción. Al poco tiempo la agregaron. Quiero agregar un usuario, pero 50 Microsoft. Por favor, no me moleste. Bien. Vamos con él. Por fin. Por fin. El usuario se va a llamar Hugo. Y va a tener una contraseña muy simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me obliga a hacer algunas cosas. Me obliga a poner respuestas de seguridad. ¿Qué pasa si se olvida la contraseña? Entonces él me va a hacer tres preguntas de seguridad y si yo las contesto bien, él me va a revelar la contraseña. Ya. Yo le voy a poner cualquier cosa solo para pasarnos más. No. No. Mire, si yo le digo siguiente, me obliga a que yo responda la contraseña. Entonces ya. Pregunta 1. ¿Cuál era el nombre de tu primera mascota? Respuesta 1, 2, 3. Estoy haciendo esto para pasar rápido. Segunda respuesta. ¿Cuál es el nombre de la ciudad donde naciste? 1, 2, 3. Pregunta de seguridad número 3. ¿Cuál es tu sobrenombre de infancia? 1, 2, 3. Cabezón, me decían a mí. Ya. Entonces yo respondí esto informalmente solo para pasar. Pero esto lo usa Microsoft por si yo me olvido de la contraseña. Entonces me hace estas preguntas y si yo me sé la respuesta, me revela la contraseña. Siguiente. Listo. No era tan difícil. Se creó la cuenta Hugo. Y es una cuenta de usuario final. No es una cuenta administrador. Yo podría darle el perfil de administrador. Podría decirle aquí, clic, cambiar tipo de cuenta y decirle, sabe que este va a ser un administrador. No, va a ser un usuario estándar, va a ser un administrador, va a poder hacer más cosas. Pero no lo voy a hacer. Lo voy a mantener como usuario cuenta local, común y corriente. ¿Bien? Bien. Así se creó una cuenta. Muy fácil. Y ahora este PC, en vez de cuando yo lo reseteé, no lo voy a resetear chiquillo porque si lo reseteo se va a desconectar el Teams. Cuando yo reseteé este equipo, me va a aparecer abajo, a la izquierda, abajo a la izquierda, me va a aparecer la cuenta familia y la cuenta Hugo. Y yo tengo que elegir con cuál de las dos voy a entrar al equipo. Con familia o con Hugo. ¿Bien? Antes no me aparecía porque yo tenía solo la cuenta familia. Pero ahora me va a aparecer abajo, a la izquierda, familia y Hugo. Yo tengo que elegir con cuál entro. Y depende con la que yo pinche, me va a pierder la clave y entra a un escritorio o entra a otro escritorio. Bien. Vamos al CMD. Para trabajar el tema de cuentas de usuario en el CMD, yo tengo que entrar al símbolo del sistema, pero ejecutarlo como administrador. No puedo ejecutarlo como común y corriente porque no me va a permitir trabajar con cuentas de usuario. Perfecto. Ahí estoy y estoy como administrador en el CMD. Voy a ir al raíz, después les voy a enseñar eso. Después un rato más nomás. Y voy a ver qué usuarios están definidos en este PC. Ahí el comando Net User. Me dice que están definidos en este PC, Hugo y PC. Recuerde que mi cuenta se llama PC, pero la traducción es familia. Hay una cuenta invitado que siempre la crea, siempre crea la cuenta invitado, aunque no la muestra siempre, pero es una cuenta invitado. Y esta cuenta viene del computador que yo compré, que era un computador que yo lo compré reacondicionado y venía esa cuenta ahí y no la he podido borrar. Ya, la voy a dejar nomás. Capaz que la intente borrar ahora. Net User es el comando que me habilita para usar cuentas de usuario. Y si le pongo Net User y nada más, me muestra las cuentas que tengo. Y tengo la cuenta PC o familia y Hugo. Acá están. Familia y Hugo. Nada más. Ya voy a crear otra cuenta, pero ahora la voy a crear acá en el CMD. ¿Se acuerdan lo complicado que fue crear Hugo? Hay que meterle preguntas y cosas. Bueno, la vamos a crear acá. Net User. Vamos a crear a Paco. Paco. Paso 1, 2, 3. Agregue. Eso es todo. Ese es el comando, chiquillos. Net User. Cuenta Paco. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slash. Add. Agréguelo. Listo. Está listo. Está agregado. Net User. Ahora está Hugo. Está Paco. Y está PC. Y acá. A ver. Pincho acá. Y pincho de vuelta. Y ahora me apareció Hugo y Paco. Hugo y Paco. Buena. Buena. Esta sí que estuvo buena. Ahora voy a crear a Luis. Hugo, Paco y Luis. Net User. Ajá. Net User. Luis. Password. Agréguelo. Listo. Si yo tengo que crear 50 cuentas de usuario, adivine dónde voy a trabajar. En el CMD. Pero obvio. Y es más, voy a hacer un programita, un punto BAT. Y voy a copiar esta y le voy a ir cambiando solo el nombre inicial. Así de simple. Por supuesto que sí, pues chiquillos. Veamos acá. Hugo, Luis y Paco. Los ordenó por ABCD. Hugo, Luis y Paco. Y acá. Hugo, Luis y Paco. Y PC. ¿Se fijan? En cualquiera de los dos usted los puede crear. Aquí le hago una crítica a mis amigos de Microsoft. A mí me encanta el software de Microsoft. Creo que es bueno. Sin embargo, ellos hacen algo por generar compatibilidad. Fíjense que aquí. En Administrar. Donde estuvimos jugando con el disco. Con la partición. Y estuvimos jugando con el programador de tareas. Aquí mismo hay uno de usuario y grupos locales. Mire. Usuario y grupos locales. Usuario. Y ahí están. Y esta es una versión muy antigua. De la administración de usuarios en Windows. Es una versión muy antigua. Si no me equivoco, esto estaba en XP. Windows XP. O Windows 98 incluso. La crítica para mi amigo de Microsoft. Es que. Ellos mantienen. Muchas aplicaciones antiguas. De versiones antiguas. Las mantienen en las versiones nuevas. Ellos dicen que es porque. Si tú estás acostumbrado a trabajar los usuarios aquí. Entonces sigue trabajándolos aquí. No sé si están así. Mire. Sigamos pelando a nuestro amigo de Microsoft. Voy a entrar al panel de control antiguo. Al de Windows 7. Cuentas de usuario. Administrar otra cuenta. Observe por favor. Otra. Otra ventana. Para administrar usuarios. En Windows. Esta era la de Windows 7. Esta me gustaba mucho a mí. Esta es de Windows anteriores. Si no me equivoco es de 98 o de 2000. Cuatro. Aplicaciones. Tienen las tres Windows más la Net User de OS. Del CMD. Cuatro aplicaciones para administrar usuarios. ¿No le parece que es un poquito de grasa? Tiene un poco de grasa nuestro Windows 10. Sí. Tiene grasa. Pero ahí está la grasa. Bueno. Hay gente que le saca toda esta grasa. Le saca todas estas aplicaciones que están de más. Y genera un Windows 10. Le llaman un Tini. Un Windows 10 liviano. Que corre muy bien porque le sacan toda esta grasita que tiene. Pero aquí usted está viendo cuatro aplicaciones que hacen lo mismo. Ya mire. Voy a borrar un usuario acá. Luis. Voy a borrar a Luis. Es quitar. Eliminar cuenta. Ya se fue Luis. Si vengo acá. Net User. Ya no está Luis. Si vengo acá. Y refresco. Ya no está Luis. Si vengo acá. Y refresco. ¿Cómo refresco aquí? Vuelvo. Y vuelvo. Y vuelvo. Ahora ya no está Luis. Contraproducente. Ya. Voy a eliminar a Hugo. Lo voy a hacer desde acá. Net User. Hugo. Delete. Bórrelo. Net User. Delete. Chao. Te fuiste. Vamos acá. Salgamos. Y vamos de nuevo. Ya no está Hugo. Vamos acá. Pincho aquí. Vuelvo. Ya no está Hugo. Está solo Paco. Vamos acá. Refresco. Ya no está Hugo. Y voy a eliminar a Paco desde acá. Paco. Botón derecho. Eliminar. Vengo acá. Ya no está Paco. Vengo acá. Vuelvo. Otra cuenta. Ya no está Paco. Vengo acá. Ya no está Paco. Bien. Con este video. Usted ya se peina ya. Yo me peiné tanto que mire lo que me pasó. Pero mantengo la preocupación. Microsoft. Por mantener todas las aplicaciones viejas de sistemas operativos antiguos. Donde usted está acostumbrado. Por mantener eso. Creo yo que. Mantiene la grasa en Windows. Y eso en algún minuto no le hace bien al sistema. Total. Como Windows dice. Ah sí. El disco duro y la memoria es lo más barato. Así que. Compran. Compran más memoria y compran más disco duro. ¿Qué importa? Sí. Eso dice Microsoft. Ya. Eso es una política de ellos. Y bien. Le funciona. Pero yo creo que es mucha gracia. Chiquillos. Así se maneja la. El manejo de usuarios. Mire. Yo no le mostré. Pero. Es porque no le puedo mostrar. Porque si. Si intento llegar a este punto. Se me va. Voy a. Voy a desactivar el Teams. Observen por favor. Que. Así se ve. Cuando yo ingreso. Al Windows. Prendo el equipo. Y parte el Windows. Cuando tengo más de un usuario definido en el Windows. Entonces. Me los muestra aquí. Abajo a la izquierda. Me muestra todos los usuarios que estén definidos. Familia. Hugo. Luis. Y Paco. Y una vez que me muestran los usuarios que están ahí definidos. Me da a elegir. Y yo puedo elegir con cuál entro. Si entro con familia. Tengo que poner la password de familia. Si entro con Hugo. Y con la que yo ponga. Si le acierto a la password. Entonces. Pum. Se va. Automáticamente. Y entra a ese ambiente. Ese es la. Ese es el efecto que tiene directo. De. De poder. De definir varios usuarios en un PC. No es tan común que se haga. Y si usted tiene solo un usuario. Nunca le preguntó. Y simplemente pasó nomás. Y entra directo con ese usuario. Bien. Vamos a ver la directiva de seguridad local. La directiva de seguridad local. Es un programa. Que no viene en Windows. Ni starter. Viene desde el Windows. Pro. En adelante. Y se llama. Directiva de seguridad local. Bien. Usted me dirá. Oiga. Pero si no viene en el home. Y en el starter. Entonces. ¿Qué onda? No. No se preocupe. Si usted tiene home. O tiene Windows starter. Hay un instructivo en la red. En internet. Hay un instructivo. Entonces. Acá. instalar. Y aquí está. Directiva. De. Seguridad local. En Windows 10 home. Y aquí está. ¿Cómo entrar a la directiva de seguridad local. En Windows 10 home. Entonces. Aquí viene todo. Un instructivo. Para que usted lo haga. Yo lo hice en mi PC. Mi PC portátil. Viene con Windows 10 home. Yo seguí el instructivo. Bajo el programita. Desde el sitio de Microsoft. Hago algo. Y. Funciona. Y. Y queda perfecto. No. Solo que no viene. En forma natural. En Windows 10 home. Y starter. No viene. ¿Qué puedo hacer aquí? Definir varias reglas. Reglas. Bueno. Aquí. Se pueden hacer hartas cositas. Yo les voy a enseñar. Solo la primera. Directiva. De contraseñas. Yo puedo aquí decir. Cómo quiero que sean mis contraseñas. Para los usuarios. ¿Se acuerda que le puse. Un 2 3 4 5 6? Bueno. Si yo cambio algunas cosas aquí. Ya no le puedo poner una. Una. Clave. Un 2 3 4 5 6. Tengo que poner una clave. Un poquito más sofisticada. Aquí yo puedo definir. Cuál es la longitud mínima. De la contraseña. Está en cero. O sea. Yo puedo definir. Contraseñas en blanco. Día. Doble clic. Y yo le pongo. Mire. No. Necesito. Que tenga 8 caracteres. Como mínimo. La contraseña. Aquí lo digo. Oiga. Y. Cada cuánto tiempo. Tengo que cambiar la contraseña. Mire. Cada 30 días. 30 días. Entonces. Me va a exigir una contraseña de mínimo 8 caracteres. Y cada 30 días voy a tener que cambiar. Cualquier carácter. Cualquier carácter. Número y letra. Número y letra. O por un número puras letras. Da lo mismo. Pero cada 30 días voy a tener que cambiar. Aquí la data. ¿Verdad? Voy a echar para atrás. Quiero una contraseña súper sofisticada. Le pongo entonces requisito de complejidad. Contraseña. Requisito de complejidad. Deshabilitado. Lo voy a habilitar. ¿Y qué significa eso? Ahí está la explicación. Su contraseña va a tener que tener mayúscula. Minúscula. Va a tener que tener dígito. Va a tener que tener caracteres. Es no alfanumérico. Guiones, rayitas, cositas. Por ejemplo, la clave única. Está con contraseña de complejidad. Exige que tenga una mayúscula. Una minúscula. Dos leds. Dos dígitos. Que tenga mínimo de seis. Largo de seis. Y que tenga algún tipo de figurita. Bien. Si usted quiere hacer esto. Entonces lo hace. Y ahí queda habilitado. Yo lo voy a dejar deshabilitado. Bien. Aquí se hace esto, chiquillos. Aquí yo puedo definirle reglas para la contraseña. Entonces, si en alguna instalación donde usted está y le piden, sabe que me gustaría que pudieras dejar que los computadores, la contraseña la pidieran cada seis meses. Cada seis meses estén obligados a cambiar la contraseña. Y que tenga una contraseña psicotota. Usted viene aquí y lo deja activado. Y ni un problema. Bien. Y ni un problema. Este programa lo puede ejecutar solamente el usuario que tiene calidad de administrador. Los otros usuarios no los deja ejecutar el programa. Por lo tanto, no pueden cambiar esto. La otra cosa que se puede hacer es que después de una cierta cantidad de intentos, se bloquee la cuenta. Por ejemplo, un bloqueo de cuenta. Después de cero intentos, no. Después de tres intentos. Después de tres intentos. Y que no le ayuntó la contraseña, se va a bloquear el computador por 30 minutos. Y no va a dejar entrar a nadie por 30 minutos. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. También es una regla que la hace un administrador. No es para que la haga cualquier persona. Pero funciona y aquí es donde se hace. Es interesante porque muchas veces uno no tiene idea. ¿Dónde? ¿Dónde se escribe eso? ¿Por qué me pide una contraseña tan complicada? Si en otra parte de allá no me la piden. Bueno, aquí te la pedimos porque nos pusimos exquisito y le dijimos que sí exige una contraseña sofisticada. ¿Bien? ¿Dónde está? Dígame. ¿Cuál es la estrategia de bloquear la cuenta por cierta cantidad de tiempo? ¿Qué objetivo se busca con eso? Lo que pasa es que si alguien se mete a tu oficina, tú vas a almorzar, dejas tu equipo bloqueado. Y alguien se mete y, ah, sabe que es tu equipo y que ahí están los datos buenos de las cuentas corrientes. Entonces trata de entrar. Entonces mete una password, mete otra y a la tercera vez te lo bloquea. Entonces se aburre y se va la persona. Y con 30 minutos es suficiente para que vuelvas tú. Y si no, él tiene que esperar 30 minutos ahí, apostando a que tú no vas a volver y pasan los 30 minutos y vuelve a intentar otros 3 intentos de password. Y con otros 3 intentos de nuevo se le bloquea 30 minutos. En el fondo es para evitar que alguien libremente intente, 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 intente todo lo que quiera sin que se bloquee nunca y de repente le echa un tattoo password. Porque se sabe tu fecha de nacimiento, se sabe tu celular, se sabe algo. Es por eso. ¿Ya? Pero usted, si usted quiere lo activa. Si usted quiere no lo activa. Usted es libre, usted es grande. ¿Bien? Interesante. ¿Dónde se hace? Chiquillo, el sistema operativo tiene muchas cositas. Muchas cositas. Muy lindas. Muchas cositas lindas por ahí. Bien. Vamos a estructura de directorio. Crear. Recuerden que una de las funciones del sistema operativo es administrar archivos y administrar carpetas. Puedes crear un verdadero directorio de carpetas y subcarpetas. Lo vamos a hacer en el GUI, en el Windows y lo vamos a hacer en el CMD, en ambos. Para que ustedes vean cómo se maneja eso. ¿Ya? Y voy a cerrar aquí. Vamos. Voy a abrir aquí esto y voy a achicarlo un poco por ahí. Y voy a abrir en nuestro CMD. Ahí. Y aquí les voy a enseñar unos truquitos. Muy bien. Ok. Si yo en el Windows quiero ir a ver el disco C, pincho el C una vez y ahí está el disco C y me lo muestra desde el nivel más alto. Se llama raíz. Desde la raíz y me muestra que ahí hay todas esas carpetas. Si pincho acá al lado, me muestra las carpetas acá y yo puedo entrar y puedo decir a ver qué es lo que hay en usuarios. Clic, clic, qué es lo que hay en PC, clic, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo ir y revisar todas mis cosas. Si quiero hacerlo en el CMD, para ir al raíz de mi disco C, yo tengo dos formas de ir. Una es que yo estoy en C, users, PC. Estoy aquí. C, users, PC. Ahí estoy. Ahí estoy. En C, users, PC. Y acá, si le pongo dir, me va a mostrar lo mismo. Fíjense. Android, idler, virtual, etcétera. Ok. ¿Cómo voy al raíz del C? Tengo dos formas. Una es ir uno por uno. Chain directory. Cámbiese de directorio o cámbiese de carpeta a la que está inmediatamente arriba. Fui a users ahora. De nuevo, cámbiese de carpeta a la que va directamente arriba. Y llegué a C. Bien, por fin. Lenteja el sistema. Voy a volver a donde estaba. CD users, CD PC. Volví a donde estaba. Hay otra forma de ir más rápido a la raíz. Al de más arriba. Cámbiese a la carpeta raíz. Cámbiese a la carpeta raíz de inmediato. Enter. Y va de un viaje a la raíz. ¿Ya? Aún así parece ser mucho más simple acá. Obviamente. Se ve muy obvio eso. Bien. ¿Cómo me voy al disco D? ¿Ah? ¿Perdón? El mente tenía por el CMD. Bueno, pero usted, pues. Hoy día en la mañana a un cabrón le dieron arcada después. Después que vio esta demostración le vinieron arcada. Digo. Digo que nunca más se metía al CMD. Porque va a haber todo lo que va a pasar. Vamos a hacer varias cosas aquí. Algunas son bien incómodas. Algunas son bien incómodas. Bien. Vamos al disco D. Pincho el disco D. Ahí apareció. ¿Cómo voy al disco D acá? Le pongo D dos puntos. Ahí estoy. Bien. Oye. Hay gente que nunca ha visto esto. Hay gente que nunca ha visto esto. Así que. Más respeto. Bien. Estoy en el disco D ahora. Yo pincho. Y ahí me muestran las carpetas que están. Pénganlo acá. DIR. Hay que hacer DIR. Y ahí me muestran las carpetas que están. DIR. Muéstrame el directorio. Muéstramelo. Ok. Ya. Hasta aquí estamos casi, casi empatados. Casi empatados. Voy a crear acá. En el disco D. Voy a crear una carpeta Z1. Donde voy guardando cosas de un proyecto. Botón derecho. Nuevo. Carpeta. Z1. Enter. Listo. Apareció mi carpeta Z1. Así. Muy fácil. Vengo acá. No apareció. No. Es que tengo que darle DIR de nuevo. DIR. Ahora sí. Ahí está mi carpeta Z1. Bien. Estamos bien. Voy a crear una carpeta Z2. Pero ahora la voy a crear acá. En el CMD. ¿Cómo se hace eso? Así se hace. Era con MD esto. Make directory. Así es. Make directory. Antes habíamos hecho CD. Chain directory. Cambia el director. No. Ahora make directory Z2. Construya un directorio o carpeta llamado Z2. Observen lo que va a pasar acá. Automáticamente. Aparece allá. El Windows refresca acá a rato y se da cuenta y mostró la Z2. Este acá no refresca nada. Tengo que darle un DIR de nuevo. Y ahí está. Z1 y Z2. Ya. Ya. Usted vea cuál es más fácil. Da lo mismo. Dentro de Z1 voy a crear varias carpetitas. Dentro de Z1. Ahí estoy dentro de Z1. Voy a crear carpeta documento. Doc. Voy a crear una carpeta para ir guardando planillas. XLS. Voy a crear una carpeta para ir guardando base de datos. DBA. Y voy a crear una carpeta para ir guardando imágenes. Bien. Excelente. Muy bien. Después quiero hacer lo mismo acá. En la Z2. Pero ¿saben qué? Me gustaría que la carpeta Doc estuviera en primer lugar. Y la carpeta XLS estuviera en segundo lugar. ¿Cómo hago eso? Bueno. Esto es un truco. Esto no es. Esto no es sistema operativo. Esto es un truco. Pincho ahí. F2. Y le pongo un 1 antes. 1, 2. De esa manera la fuerza que se vaya arriba. XLS en segundo lugar. Pincho ahí. F2. Con F2 modifico el nombre. Y le pongo un 2. Y se subió ahí. Y se subió ahí. Y imagen IMG F2, 3. Y DBA F2, 4. Ajá. Control Z. Le hice un control Z. F2, 4. Había hecho desaparecer el DBA. Y ahí tengo mis carpetitas. Y ahí tengo mis carpetitas. Peque. Impeque. Vamos acá. Voy a cambiarme. Tengo que cambiarme al directorio Z2. Chain directory Z2. Ahora estoy en el Z2. Dir. No hay nada. Voy a crear mis carpetas. Doc. MD. Doc. MD. XLS. MD. IMG. Y MD. DBA. Voy a ir a ver. Dir. Y ahí están creadas. Y acá, veámosla. Z2 están creadas. Ah, pero no están en el orden en que yo quiero. Sí. No están en el orden en que yo quiero. Tengo que cambiarle los nombres. A ver. Así van a quedar los nombres. Doc va a quedar con un 1. ¿Cómo se le cambia un nombre a una carpeta acá? No, no. Nada de F2. Nada, 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 nada. Rename. Ren. Rename. Rename. Doc por 1 doc. Cambie doc por 1 doc. Rename. XLS por 2XLS. Hay que escribirlo todo, chiquillos. Rename. IMG por 3 IMG. Y rename. DBA por 4 DBA. Ahora le podemos ir. Y ahora me las mostró bien. Porque están con el número. Y si las veo acá, están bien también. Están todos idénticos. Están idénticos. Z1 y Z2. El resultado final es el mismo. La forma es la diferente. Muy bien. Voy a Z1. Voy a ir a XLS. Dentro de XLS. Doble clic. Voy a crear una planilla acá. Botón derecho. Nuevo. Hoja de cálculo. Prueba. Es una prueba nomás. Ahí está. Quedó dentro de Z1. Z1. XLS. Z1. 2XLS. Quedó esta prueba. Acá no hay nada. En Z2 no hay nada. Miren. Voy a copiarla. Voy a copiar esta prueba. Que está en Z1. La voy a copiar aquí. 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 A Z2. XLS. Pero el Windows me dice que la voy a mover. Me está diciendo que la voy a mover. No, no, no. Yo no quiero moverla. Yo quiero dejarla original. Y quiero copiarla en la otra. Para copiarla. Sin soltar el mouse. Aprieto la tecla control. Y me cambia a copiar. Me cambia a copiar. Y ahora suelto el mouse. Y ahora me copió. La XLS. Y la prueba me la copió también acá. Ahí está. Está acá. Y está acá. Ok. Truquito SA del control. Está mundial. Está mundial. Muy bien. Vamos a ver acá. CD 2. XLS. DIR. Ahí está mi archivo de prueba. Ahí está mi archivo de prueba. Bien. Ni un problema. Voy al CD. Raíz del D. Me fui al raíz. DIR. Ahí estoy. Hasta aquí se ve más o menos parecido. El Windows está ganando un poquito. Bien. Ahora voy a borrar mi carpeta Z1. Ya. Terminé ocupada. La pasaron varios meses. Tengo todo ok. Ya la respaldé. La envié a un respaldo. Que se yo. Y ahora vengo acá y le digo botón derecho. Eliminar. Y se fue. Y si vengo acá y le veo DIR. Ya no está Z1. Papita. Peligroso. Puedo eliminarla por error. Pero. Pero. Muy fácil de hacer. Vamos acá y vamos a borrar R2. Z2. Como Z2 es una carpeta. Es un directorio. Entonces no se puede borrar con DEL Z2. Esa es la forma de borrar un archivo en el CMD. Ya. Probablemente no me va a dejar. Está seguro si. Ahí está. No me lo borró. Y yo le dije que sí. Pero no me lo borró. Fíjese. Lo mantiene. Lo que yo tengo que hacer. Es borrarlo como carpeta. REMOVE DIRECTORY Z2. REMOVE DIRECTORY Z2. Y me reclama. Me dice. No señor. No lo puedo borrar porque no está vacío. Y yo puedo borrar una carpeta solo si está vacía. Está bien. Voy a meterme a la carpeta Z2. Es. Chain DIRECTORY Z2. DIR. Ok. Ah, claro. No está vacía porque tiene esas cuatro subcarpetas. Ya. Bueno, voy a borrar la primera. Es un directorio. Es una carpeta. Así que REMOVE DIRECTORY 1 DOC. La primera. REMOVE DIRECTORY 1 DOC. Bien. Lo borró porque estaba vacía adentro. Bien. REMOVE DIRECTORY 2 XLS. Wow. Verdad que no está vacío. Tiene una planilla adentro. Ya borremos la tercera. REMOVE DIRECTORY 3 IMG. Bien. REMOVE DIRECTORY 4 DBA. Bien. Y me queda solamente XLS y que no la puedo borrar porque adentro tiene una planilla. Voy para allá. CD. Chain DIRECTORY 2 XLS. DIR. Ahí está. Ahí está la planilla. La voy a borrar. Y los archivos se borran con DEL. No se borran con RD. DEL. DEL. PRUEBA.XLSX. DEL. PRUEBA. Lo borró. DIR. No hay nada. Vuelvo. CD. Punto. Volví al Z2. DIR. Ahí está el 2 XLS. REMOVE DIRECTORY 2 XLS. Bien. Ahora no hay nada. Vuelvo al raíz. Tengo el Z2 vacío. Yo ya sé que está completamente vacío. RD Z2. Y ahora sí me va a dejar borrar. Bueno. Hay cosas que es más fácil práctico hacerlas en Windows. Y hay cosas que es más fácil práctico hacerlas en el CMD. Crear usuario en el CMD. Si tienes que crear usuario en forma masiva, CMD viejito, broma otro. Pero para otras cosas parece que el Windows es mejor. Pero estamos hablando de la misma función. Es la misma función, pero se hace desde distintos lugares. Yo estoy seguro que usted va a usar bastante el CMD. Así que no lo mire, no lo mire mal, ni me mire mal a mí tampoco. Ya he dicho. Jóvenes, si no me equivoco, estamos listos. Así es. Creación de estructura de directorio. Vamos a dejar de compartir y dejar de grabar. Así que vamos a entrar acá. Vamos a dejar de grabar. Detener grabación.